¿Qué onda? Solo para decirles que esta es una resubida, porque en el stream accidentalmente revelé una pequeña parte de mis datos, así que lo corté y también corté un poco al principio. ¡Disfruten! Buenos días, ¿me escuchan? Disculpen las dificultades técnicas, en teoría ya todo debería estar bien. A ver, voy a esperar a que me digan si ya se oye, si se oye póngannos el número 3 en el chat. Stream ASMR de teclas. O sea, a la gente le encanta el ASMR. Sí, ya se oye. Ok, creo que va un poquito con retraso esto. Sí, va un poco, o sea, el chat, ¿no? Pero bueno. ¡Bienvenidos! ¿Cuántos somos? ¡Oh, ya! 78, no está nada. Ok, ok, ya vi el 3. Ok, sí está un poco atrasado el chat, pero bueno. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar, después de 10 minutos de retraso, vamos a animar a Blitzwing de Z-Toys en stop motion para que vean un poco de cómo le hago mientras platicamos. Y, este, al mismo tiempo vamos a estar contestando preguntas y respuestas para, pues, cotorrear un rato, ¿no? Y una cosa que sí les quiero comentar es que, supongo que recuerdan que en el especial de 500 suscriptores, desde diciembre dije que iba a ser un preguntas y respuestas, pero desde entonces muchas cosas se metieron en el camino y todo valió caca, ¿no? Entonces, ese video incluso lo empecé a editar, pero nunca vio la luz del día, entonces, este, no sé si les gustaría que conteste las preguntas de ese video, porque hay un buen en los comentarios, y después ya hacemos preguntas en vivo. O, no sé qué opinión, a ver, vamos a ver. Me acabo de despertar en este momento, hola. Salúdame, Blitz, Esteban David, hola, ¿cómo estás? Eh, 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 via Moves. Activas donaciones, lo haré algún día, no sé. A ver, estoy aprendiendo a hacer esto, no sé si se notó en mi, o sea, literal me faltó, o sea, no, había un botón que tenía que picar y no lo viento. Pero, bueno, este, ¿de dónde eres? Soy de México. Más o menos cuánto durará el directo, no tengo idea. Starscream67, salúdame, saludos. Alejandro Noir, saludos desde Perú, hola, saludos desde México. Madre mía, esto está muy rápido. Hola, Amoves, Amoves. Me saludas. Joseph Prime, saludos. Bastián, ¿no es mi YouTube favorito? Gracias. Ambos pro. Ok, Calvin. Salúdame. Owen, Blenes, saludos. Aaron Prime, saludos. Eso va muy rápido. ¿Te gustó la serie de transformers? La cosa es que las series de transformers que no se transforman no me encantan, entonces, se ve bien, pero no es lo mío. ¿Cuándo subirás nuevo video? El lunes. Gabo Suss, ya lo saben. Salúdame, Transformers Top Motion Studio. Saludos. Madre mía, el chat va muy rápido. Nunca había hecho esto. Este... Ese de México también, mi buen Tijuana. Nunca he ido. Supongo que es bonito. El lunes, el lunes, el lunes subiré un nuevo video. Los lunes son día de video, ¿me explico? O sea, cada lunes hay nuevo video. Es review y luego está el video instructivo. Saludos desde Uruguay, señor Liforn. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu personaje favorito de Transformers? No sé si es muy básico, pero yo supongo que Optimus Prime. No sé. La verdad es que, o sea, por ejemplo, de las películas, pues no tenemos muchos... O sea, como... Bueno, o sea, tal... Por ejemplo, podría decir Ironhide. Me gustaba mucho como... Su... Su... Personalidad. Si es que tiene personalidad. Eh... Pero no sé. Supongo que Optimus Prime. ¿Quién va ganando? ¿Ztatoys o Mechanical Alliance? Les diré que los dos tienen cosas a favor y cosas en contra. Y además, generalmente, lo que uno tiene a favor, el otro lo tiene en contra. ¿Me explico? Entonces, eso lo veremos en la comparación. Y además, es un video en el que le estoy echando ganas, entonces, espero que les guste. ¿Mi película favorita de Transformers? Bumblebee, yo creo, se me hace la mejorcita. ¿Pacando en Twitch? No sé. Al menos se streama en YouTube, me están pidiendo Twitch. ¿Tus videos son mejores que los de Adelaide? No viene nada. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. Mi favorito es Varricade. Es bueno, es bueno. Salúdeme. ¿Starscream ya te había saludado? No les voy a decir en qué estado ni qué municipio. ¿Me gusta FNAF? Sí. Y tengo otro canal que, como siempre, nunca lo he mencionado. Pero si ya lo encontraron, pues ya sabrían que me gusta FNAF. ¿Me he visto algún capítulo de la serie original? De hecho, sí, la empecé a ver. Ya tiene como un año y cacho que la empecé a ver en una de estas páginas piratas. Pero habían tantos anuncios que dije, esto es demasiado grave. Pero sí, vi como unos... ¿Qué es? Eran ocho episodios de la serie original y están... Están muy de lo que se espera, ¿no? Es una serie de robots de los ochentas. Entonces, de repente... Todo es como... ¡Ay, las películas de Michael Bay no tienen sentido! Pero de repente en la caricatura original se ponen todos los autobots a volar en los primeros episodios y después no pueden ir de un lado lejano a otros como... O sea, saben, ¿no? Pero sí, quiero verla completa algún día. O sea, quiero ver la película también. Entonces, este... Sí la he visto, pero no completa. Saludos, David Rivera. ¿Qué opinas de la película que están haciendo unos fans que supone que continuará TVK? He visto que... Bueno, no sé si hablamos de la misma, pero hay una en Stop Motion, supongo que es esa. Y se ve bastante buena porque ese canal anima a Stop Motion, o sea, me da envidia. Yo quisiera animar, o sea, así de bien, ¿me explico? ¿Cuál es tu figura favorita de tu colección? Mi figura favorita generalmente es la figura que tengo en el momento, ¿no? La última que me llegó. Ahorita, por ejemplo, de mis favoritas está Beast Wars Megatron, que sí, ya va a haber review. Por favor, cálmense. Es que... Por favor. Pero... Está esa. Está la de Z Toys Flash. Transcraft Bumblebee es muy buena, esa creo que siempre está de mis favoritas. Igual Unique Toys, porque esa la tengo un cariño especial. Unique Toys Challenger es... Fue la primera figura que seguí desde que anunciaron los prototipos. Y fue un largo año de espera y no había noticias y de repente las fotos a color y... Tuve que comprarlo, pero ahí estaba... Fue todo ese rollo, ¿no? Entonces, Unique Toys Challenger fue como mi introducción a este mundo. Y ahora no puedo salir. Entonces, esa es mi figura de mi colección. Decepticon favorito... Es que Megatron fue bueno... Bueno, hablando de las películas, obviamente. Fue muy bueno en la primera película. Y eso que apareció nada más al final. Pero como que sí tenía ese... O sea, esa presencia, ¿no? Decías, ya valió madres cuando aparece Megatron. Después de eso, como que se volvió muy aburrido. Fue la perra de alguien más en todas las películas. Entonces, tuviera que elegir a uno de los líderes de Megatron. Tal vez... Y bueno, no cuenta como Autobot, pero sí diría que Sentinel Prime. Lockdown es muy bueno, pero no creo que no cuenta como Decepticon. Entonces, pues así está. ¿Me saludas, bro? Jan Tumer, saludos. En la review de Brol. A ver, voy a comentar algo, ¿sí? Y en este punto ya es un meme que... Nada más por molestarlos, tengo ganas de no hacerlo, ¿no? Pero este sí, cuando salió la de S.H. Figure at Sirenman hace un buen. Dije que iba a ser la de Brol. Después llegó Dragoon y pues otra vez las prioridades cambiaron. Y desde entonces, o sea, tengo muchas figuras que quiero hacer. Pero hay otras figuras que son más del momento. Que son más importantes, creo yo. Que puedo analizar. Entonces, esas son las que me quiero enfocar en el momento. Y ya cuando, no sé, haya un momento que no salgan más figuras por unos meses. Ahí ya podremos ver figuras anteriores. Ahora, también quiero comentar que el Studio Series Brol, quiero conseguirme el Oversized. Porque ese lo compré al principio de mi colección. Entonces, este... No está en escala con el resto, ¿no? Entonces, si algún día me compro el Oversized, yo creo que sería una review doble. Para que me dejen en paz. Y pues para analizar la nueva figura, ¿no? ¿Te gustaría que sacaran un Mumblebee del Camaro Viejito? Sí. De hecho, hay un... Es que hay una cuenta que hizo un mod de su Masterpiece Bumblebee. De su Masterpiece Movie. Pero no se transforma. Entonces, es como... Ok, está... Es que ahí está la idea, ¿no? Y es como... Se vería padre, pero... Y me sorprende de Hasbro porque le encantan reciclar moldes. Y ahora que realmente creo que no sería muy difícil, ¿no? Pues no lo han hecho. Entonces, no sé qué es tan... O a lo mejor quieren no verse tan mal y hacerlo... O sea, sacar uno un año y esperarse unos cuantos para sacar el otro. Pero yo creo que eventualmente sí van a sacar una versión de todos los Camaros de Bumblebee. Bueno, espero. Y si no, alguna third party yo creo que lo hará. ¿Qué opinas del Optimus Prime que se transforma solo? Me encanta por... Por como... O sea, se ve que le echaron... Está muy bueno, la verdad. Y además está muy bonito pintado y todo. Pero me da risa que... O sea, le quisieron dar como... O sea, esa parte de que está vivo, ¿no? Si vieron el video, se transforma, está en modo robot y está como teniendo una mini animación de que respira. Y se ve que es muy robótica, pero... O sea, se ve que le intentaron dar vida, ¿no? Entonces, eso me dio mucha risa. Y sí me gustaría tenerlo, pero si me gasto 700 dólares en un juguete me van a sacar de mi casa. Así que... Toy World Freedom Leader o el Hello Kitty de Hasbro. Por más que me guste el Toy World Freedom Leader... O sea, es Hello Kitty. Personaje favorito de Transformers Prime. No he visto Transformers Prime. No te puedo dar una respuesta. ¿Te gustaría un Masterpiece o de esa compañía de Bumblebee Camaros 77? Acabo de contestar eso. ¿Has visto los Stop Mention de Luma Ken? No estoy seguro. Tal vez. No sé si... No, no estoy seguro, la verdad. ¿Cuándo mostrarás tu cara? No lo sé. Algún día. O sea, obviamente lo terminaré haciendo. Pero de momento como que me gusta... Entonces, a ver tu cara. Y es como, ¿para qué quieren ver mi cara? La mejor figura oficial. Uh, la mejor figura Masterpiece oficial supongo que dices. Estoy entre Bumblebee y Starscream. No estoy... Y vale que fue buena, pero... Me iré a por Starscream simplemente porque... No sé, me impresiona mucho esa figura. Tiene muy poca mochila. Bumblebee es muy bueno, pero sí tiene algo de mochila. Entonces, creo que... Eh... Un poco más de la de... Me gusta más la de Starscream, sí. La figura que menos me gusta, ya deberían saberlo, es... Es... Ratchet, o sea... Y la cosa es que... La verdad es que me sorprende. Y siendo un K-Yo de Black Mamba está muy cañón porque el otro día no se me cayó a mí. Se le cayó a alguien más en mi casa. Y no le pasó... Estaba en modo ambulancia y no le pasó absolutamente nada. Entonces... Me sorprendió aún así el audio, ¿no? ¿Por qué me gustan más los Third Party? Pues es que me gusten más solamente... O sea, por ejemplo, hay Third Party que para nada me gustaron. El Seed es uno de ellos. Supongo que hay otro por ahí que no compré. Pero, o sea, la cosa es que, por ejemplo, Third Party, para empezar, hay muchos más al año que de Hasbro. Y, este... Y, además, generalmente son mejores. O sea, no me molesta decirlo. ¿Qué personaje esperas para el MPM-13? No tengo idea. Vi un rumor de que iba a ser Blackout y si es así... Sería interesante con eso de que ya no existe Wei Yang, entonces... Podría ser una buena alternativa, pero no sé, no confién haslo. Si pudieras cambiar algo en Thunder Leader, ¿qué sería? Nada más que el pecho se conectara bien. O sea, incluso después de hacer como ese hack de poner cierta parte para que esté ahí metida. A veces se me zafa, entonces preferiría... O sea, me gustaría que se conectara bien, ¿no? Guillermo Vázquez, ¿has visto el nuevo Wumblebee Oversized de Mechanical Alliance? Sí. No soy muy fan porque es como de 40 centímetros. Bueno, no sé si... A lo mejor eso es una exageración, pero... Sí, está muy grande. Es como del tamaño de Freedom Leader. Entonces, se ve padre, pero me hubiera gustado que lo hicieran más chico. ¿Revisarás más Studio Series? Tal vez algún día... No estoy seguro. Por el momento, no. ¿Piensas adquirir a Megatron MPM-8? En este caso el KO. Compré un MPM-8 y se perdió en envío. Y además la cosa es que no lo compré de una tienda. Ahí lo compré de un cuate que lo estaba anunciando en Facebook. Entonces, ese fue un pequeño problema. Si no, ya habría review de Masterpiece Megatron. Del 8, de Movie Series. Ok. Pero, esa fue la cosa. Se perdió. Entonces, hay Shows y Store Anunció uno que tiene pintura de batalla muy bonita. Entonces, esa la tengo ahí mirada. No me encanta la espalda de Megatron, pero creo que no va a haber un Megatron de la primer película en mucho tiempo. Entonces, para completar la colección, ¿no? ¿Qué opinas del Gato Prime? No sé. O sea, por ejemplo, el modo robot no se ve tan mal, aunque tiene algunas cosas que no me encantan. El modo camión... Es como todos los camiones del Optimus de la película Bombodil. Porque como no... No hay... No hay un modo camión como... Como mencioné en la review de Freedom Leader, ¿no? Salió como 5 segundos. Entonces, como que los juguetes están teniendo demasiadas libertades. Creo que el mejor ha sido el de Freedom Leader a pesar de los pies atrás. Porque si le pudiéramos quitar los pies, todo queda bastante bien escondido. ¿Me explico? Entonces, no sé. Tendría que tener... Y sí va a haber review de Masterpiece Movie Optimus Prime original, además. Eventualmente. Así que... Esténse al pendiente. Way Jack... Way Jack Toy World, Unique Toys o Black Mamba. De Sr. Lifon. Ah, no. Es que... Bueno, yo creo que Unique Toys hace como las figuras más consistentemente buenas. Se transforman bien. Tienen buen detalle. O sea, mejor hechas, ¿no? Siento que ellos hacen más calidad sobre cantidad. Toy World tiene como muchísimas ramas. Tienen sus figuras... O sea, además. Toy World tiene anunciadas como 10 figuras. Y ha sacado dos, ¿no? De su línea principal. También tienen su línea de World War II. Que vi que alguien preguntó, pero... Eh... Pero no... No me llama. Además siento como escala de looks me llama un poco menos todavía. Y ¿cuál es? Black Mamba. Black Mamba hace caos de todo. Entonces, eh... No... O sea, es que no es como que pueda decir... Ah, son buenísimos. Sino... Si hay una figura, ellos lo van a hacer caos. Entonces... Son buenos, pero no es como... O sea, les tengo más respeto a las otras. Y de Weiyang, pues... Sin comentarios. ¿Desde cuánto tiempo tienes novia? ¿Justamente esta semana cumplimos dos años? ¿Diez? No sé. ¿Eres en la review de Soundwave Masterpiece? ¿Se habla desde la de G1? Yo creo que sí, eventualmente. Porque quiero tener al menos el cast principal de ambos lados de G1. De hecho, tengo aquí una figura G1 que no esperaba comprar. Pero ya les contaré después. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Vas a comprar el MPM 6 Ironhide? ¿O te esperas a ver si sacan el molde de Weiyang? Yo creo que cada día que pasa, mi esperanza de que saquen el molde de Weiyang va bajando. Entonces... Yo creo que tal vez me compre el MPM, pero el KO de Black Mamba. Porque creo que está más... O sea, es del tamaño del Leader Class que tengo. Entonces, yo creo que tal vez, eventualmente me lo compré. Además, Showsy Store lo acaba de anunciar que lo tiene otra vez en stock. Entonces, tal vez me lo termine consiguiendo. Harías una serie en stop motion. Lo que quiero hacer es recrear escenas de la película con stop motion. Siento que eso podría ser algo muy interesante. Ya tengo un poco planeado cómo lo voy a hacer, pero tengo todavía que pensar en las logísticas de eso. Scrapper, ¿me saludas? ¡Saludos! Muchas felicidades por eso. Hablan de lo de mi novia, Javi. Digo, Flavi Jaime. Gracias. ¿Alguna continuidad que creas que necesites ser revisitada? Creo que Prime tiene diseños muy buenos. Transformers Prime. Y deberían darle un poco más de amor. ¿Por qué no me saludas? Soy Uriel. Ángela Itamar. Hola, Ángela. Hola, Uriel, para que no te enojes. Marco, Baruch, salúdame. Siempre veo tus videos. Saludos, muchas gracias. Mi otro bot favorito ya lo contesté. No, el MPM6 con el upgrade kit no me llama mucho la atención. Potasio. Ok. Ubico el chiste nada más. Bueno. Ah, ya. Estaba lindo. Pero sí fue. Eres el guerrero legendario por tener novia y que hacerte que haces el Transformers. No, y les voy a decir algo. Por mi cumpleaños, creo que fue. Según yo. Bueno, no me acuerdo. Pero mi novia, en realidad, me regaló a Transcraft Bumblebee. Entonces, creo que sí me saqué la lotería. Hola, Gabo. Ya llegué. Llegué tarde. Sí, llegaste tarde. Llevamos aquí. Aunque el directo empezó como 10 minutos tarde, ya llevamos aquí unos buenos 20 minutos. ¿Cuánto te falta para acabar el Troublemaker? Pues me faltan las partes que no han salido, que es Rampage. Rampage o... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su otro nombre? ¿Scrap Metal? Pero bueno, el otro pie. Ese me emociona porque como ese sí tuvo una escena particular en la película contra Bumblebee. Aunque fuera corta, ¿no? Pero creo que estuvo bien. Entonces, ese me llama la atención. El siguiente que viene es el brazo. Entonces, bueno, pues todavía va a estar cojo, pero... Y el otro brazo me... O sea, solamente lo quiero para completar el bastador, ¿no? No me llama más la atención. Ok, amigos, voy a dar 3 minutos más para leer comentarios, para contestar preguntas. Y ya vamos a comenzar con el stop motion porque si no, esto no me va a dar tiempo de nada. ¿Qué opinas de Bone Crusher? ¿Hablas del personaje o de la figura? Creo que hagan un video de Sentinel Prime o de los gemelos. Ok. De modo. ¿Cuál es tu YouTube favorito que no seas tú? Si es de Transformers, yo diría que Joby. Si no es de Transformers... Es que veo demasiadas cosas. Tal vez diría, no sé si Markiplier, pero ese ya no lo veo tanto, pero más por antigüedad. O... Pues sí, yo creo que esas serían mis opciones. Buena pregunta. Veo muchas otras cosas que no son otras. ¿Te gusta el diseño de Aaron Heidelweber? Sí, me gusta bastante. ¿Cuál fue tu primer Transformer? Esa respuesta lo verán en unas semanas cuando saqué mi retro review porque va a ser de la primera figura que tuve. ¿Por qué nunca hiciste el Greenblock de G-Creation? Porque me decepcionó. Estaba muy caro. Oye, estaba bonito. O sea, sí estaba muy bonito, pero yo pensaba que iba a ser grande, ¿no? Del tamaño de... Como dicen ahí en el chat, de Studio Cell. O sea, yo creí que iba a ser grande y que eso iba a justificar el precio, pero cuando salió es del tamaño de Dragoon y está muy caro. O sea, me decepcionó mucho y la verdad sí quiero un Dinobot que tenga una presencia en la repisa, ¿no? Y no me compro los Oversides de Studio Series porque el nuevo molde me gustaba mucho, pero me decepcionó al final. Entonces, ese fue el problema con Grimlock. Y la última pregunta, vamos a ver... Ah, esta no la voy a contar como pregunta, es más una duda. ¿Todavía no se puede comprar a Paranoid y Bomber? No, porque todavía no salen. Hay gente que me comenta, ya salieron. No, no han salido. El canal que vieron que los tiene, o los dos canales, son copias de preproducción. Son canales chinos que tienen contactos, entonces se las mandan temprano. Y pueden sacar sus videos, pero no han salido al mercado. O sea, yo las tengo en preorden y no me han dicho, oye, ya págalas. O sea, cuando salgan las tendré, pero no han salido. ¿Te comprarás el cao de Dragoon con mejor pintura? A lo mejor está por llegar. No lo sé. Y a ver, la última pregunta, ya para empezar a animar. Vamos a ver, una buena. Venga, banda, una buena pregunta. Una de las figuras 3-0-87. Están buenas, nada más. No sé si las compraría. Viajo, pero de una vez en una tienda sería bonito. Yo veo el contenido de Aesthetic Art. Espero que no esté viendo esto. La verdad es que ese tipo de... Esa es una buena pregunta. Y con todo respeto a Aesthetic Art. Pero, ¿cómo se dice? No me encanta ese contenido de mujeres sobre... ¿Cómo se dice? Como proporcionadas. O sea, con proporciones demasiado... Oh my God, ¿estamos teniendo spam aquí? Tengo que silenciar a alguien. Silenciar temporalmente. Ok, ahí está. Regresando al tema de las muñecas. Y eso incluye a la figura que sacó Alien Attack de esta tipa muñeca Optimus Prime. No me llama la atención. O sea, a mí lo personal no me gusta. Entonces, si ustedes sí... Pues, por ejemplo, ahí tienen el link de Aesthetic Art en la review de Transcraft Bumblebee. Porque la verdad es que es una persona talentosa. Pero yo no voy... A mí en lo personal no me llama la atención ese contenido. Y entonces, pues, así la situación. ¿Puedo hacer admin? Uh. Lo podemos platicar. Buena propuesta. Bueno, este... Suficiente preguntas. Vamos a comenzar con la parte del stop motion. Creo que esto sí lo tengo bien puesto para el directo. Vamos a pasar a mi escritorio. Y vamos a ver, este... Toda la parte de... Del stop motion que no hemos visto. Porque eso nos ha ido todo el tiempo aquí en el contexto de preguntas. Entonces, si hago clic aquí... Deberían estar viendo mi pantalla, ¿no? Ahí, déjenme. Prendo la cámara para empezar, ¿no? ¿Ya están viendo mi pantalla? No lo sé. A ver. ¿Ya se ve mi pantalla? Contéstenme. Porque además esto va... Un poco retrasado. Entonces, díganme si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿O no ven mi pantalla? ¿O no ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Ya ven mi pantalla? Sí se ve. Ok, muy bien. Esto que están viendo aquí se llama Dragon Frame. Es el programa con el que yo hago stop motions. Y por si se lo preguntan, no lo conseguí original porque estaba muy caro. Pero... Este... Este programa lo que te ayuda... Voy a dejar de hacer esto girar. Vean. Ay, madre mía. Ok, ahí está. Si lo pongo quieto y le tomo una foto, aquí abajo pueden ver que se va a poner... Puedo deslizar esto y entonces se va a activar una transparencia. Que si yo lo muevo después, puedo ver el cuadro anterior y el nuevo cuadro para ver la diferencia entre cada uno y hacer ajustes. ¿No? Incluso si muevo yo mal, o sea, si hago como esto, puedo ver como... Ay, lo moví y regreso más o menos. No siempre funciona a la perfección, pero es algo... Es bastante útil este programa. Entonces, este... Así es como hago mis animaciones. Y... Vamos a... Comenzar. Supongo. Entonces, lo primero que quiero hacer, porque... El fondo que ven con los colores morado y amarillo ya los usé mucho durante la review y el video instructivo. Entonces, si pudieran ayudarme a escoger otros colores, porque... Eh, pues ya a lo mejor, no sé, morado y rojo, o algo por el estilo. Entonces, si me pudieran ayudar a elegir dos colores para poner en el fondo, me ayudaría bastante. A ver... ¿Quién dice yo? ¿Es de paga? El programa sí es de paga, pero yo no pagué por él. ¡Ey! Y 106 personas viendo. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Alguien me puede ayudar con los colores? Un verde, pero verde no queda mucho con Blitzwin, ¿no? Azul y amarillo. Azul y gris. Quieren azul, ¿verdad? O sea... A ver. A ver, y si pongo azul aquí al fondo... Eh, es sonora. ¿Qué pex? Ah, ok. Puedo poner azul en estas del fondo. Y... Uy, ya lo moví. A ver, voy a regresar esto aquí para que sea bien. Puedo poner esas en azul. ¿Y qué les parece si las otras pongo morado? ¿Algo así les gusta? Así. Azul con morado les gusta. No hay luz gris, amigos. A ver. Ayúdenme, por favor. Rojo y azul. Azul, metálico y blanco. Amigos, son luces de colores. No hay metálico. Ok. Esto que están viendo les gusta. Este azul con morado. ¿Cómo lo ven? Azul, met... No. Blanco. Azul. Es que... A ver. Si se han dado cuenta que las luces las pongo como acorde con el... Personaje, ¿no? Con Transtrath Bumblebee puse amarillo y azul. Con Optimus puse azul y rojo. Blitz Gwyn no es azul ni es verde. A ver. Así. Está chido. Es hermoso. Ok. Es hermoso. Rojo, rojo. De fondo se vería más o menos así. Pero eso ya lo he usado. Entonces, yo creo que morado se ve bien. Ajá. Se ve chévere. Ok. Blanco y rojo. A ver. Vamos a probar blanco y rojo. No uso mucho fondo blanco porque... No lo sé. Siento que se ve como siempre, pero... A ver. Y además el balance de blancos está mal. Déjenme ir corrijo rápido el balance de blancos. Vienen aquí, miren. Balance de blancos. Y podemos ir moviendo el balance de blancos. No, esto está más naranja. Esto está muy azul. No, bueno, pues a ver si le pongo como auto. Así. Blanco con rojo. Blanco y rojo quedaría bien. Pues se queda blanco... A ver. Vamos a intentar una última cosa. Puedo poner blanco aquí arriba y rojo a los lados. Rojo y rojo. ¿Les late o regresamos a lo anterior? Echámosse aquí abajo. Blanco también. Ese es como un blanco azuloso. ¿Les gusta así? Invierto los colores. Ok. Creo que voy a esperar a que me contesten a ver si les gusta así. Pone como te guste más esta opinión. O sea, sí, pero les estoy pidiendo su ayuda para que se sientan. Cuando ven la review van a decir, ¡Ah, yo ayudé! Estaba mejor antes, creo. Colores no tan fuertes. Ah, sí, 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 así, sí, 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 así. Ok. Entonces, supongo que así podemos comenzar. Ok. Voy a retirar la base 360 y vamos a comenzar a hacer... ¡Ay, güey! Se me cae, ¿no? Vamos a comenzar a hacer el stop motion. Dudo mucho que acabemos de hacerlo porque creo que me están poniendo un límite de tiempo en el directo. Ah, no. Ok, no hay problema. Pero bueno, este, vamos a... A ver, entonces, lo que hago siempre... Y bueno, les voy a decir algo que voy a hacer con este stop motion. Este... Ah, ok. Lo que hago con los stop motions, sobre todo con los complicados, eso a lo mejor es algo que les va a romper la ilusión. Pero con los difíciles, como lo he hecho con Transcraft Bumblebee, Toy World Freedom Leader, lo hice con Blitzwing de Mechanical Alliance y lo voy a hacer con este. La transformación en sí sería de modo robot a modo jet, porque así viene la caja. Pero, en esta ocasión, o sea, lo que hago es lo filmo al revés, porque es más fácil. Y después ya lo... o sea, en el programa de edición ya lo regreso como a... Al ritmo normal. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer es comenzar del modo jet al modo robot y después lo voy a editar para que se vea al revés. ¿Qué les parece? Lifehack, por si alguna vez quieren. Hacer sus propios stop motions. No sé si vieron eso. Ok. Entonces, vamos a comenzar. ¿Para cuándo el OnlyFans? O sea, ya me habían preguntado esto. Ni siquiera he mostrado mi cara. ¿Ya quieren un OnlyFans? ¿En serio? Haz tu magia. Ok, vamos a comenzar. Voy a poner... voy a borrar la primera... Bueno, esto lo voy a poner aquí para que nos muestre la transparencia. Voy a borrar la primera foto porque no nos sirve de mucho. Y con eso vamos a comenzar. Ahora. Ah, bueno, tengo que llegar esto. Esto nomás lo estaba poniendo para que se viera. Ok. Entonces, una cosa que hay que hacer, bueno, que yo tengo que hacer es las fotos de cuando ya queda quieto se toman varias veces. Porque si no, habría mucho salto. Ahorita verán a lo que me refiero. Pero le voy a dar control 7. Siempre uso el número 7. Y... Ahí se van tomando. Si le pones control 7 se toman varias fotos. Alguien dice, pasa la app para descargarla. Se llama Dragon Frame. Obviamente es una aplicación de escritorio. Y además necesitas una cámara. O sea, hay algunas así para el celular. Se llama Stop Motion Studio. Espero que no esté haciendo mucho ruido la cámara. Pero, este... Este, ¿qué? No la encontré yo en internet. De hecho, fui a una tienda de programas, de computadoras, cosas así. Y ahí lo conseguí. Ya me tengo que ir. Misiones. Que tengas buen día. Harold Castillo, se lo dame, porfa. Y, bueno. Voy a seguir con esto. Ya que se tomaron esas 7 fotos, voy a comenzar yo a... Ah, ok. Lo hice mal. Este proceso es mucho de prueba y error. Así que no empiecen con... Ay, se equivocó. Pobre idiota. Pero, bueno. Este, voy a poner la base solamente para mostrar una parte de las alas. Que no sé cómo le voy a hacer bien. A ver. Voy a tomar las 7 fotos de aquí. Gabo, ¿puedes mostrar tu cara? No. No, no hace bullar. What? Sí, que muestra su cara. No. ¿Cómo instalas la cámara? La cámara solamente la conectas con un cable que venga de la cámara. En este caso de mi cámara es una Canon, ¿qué? Una Nikon. No sé, no veo. 3300. 3300. Y esta tiene un cable que vean, si lo desconecto. Oh, no, no hay conexión. De hecho, va a buscar... Ah, no, creí que va a buscar mi webcam, pero la tapé. Ja, ja. Y la vuelvo a conectar y ya tenemos aquí. No, la moví. Mierda. Esto es lo que les decía que así sirve. Ahí está. Y ya, no pasó nada. Ok. Este... Y ahora... Eh... Ya está. O sea, la cámara se la busca literalmente casi luego, luego. Y ya ahí está, ¿no? Eh... Entonces, ahora... Vamos a continuar esta parte ahí que me dio. Bajarla. Solito sacarla de aquí, de estas conexiones que tiene aquí. ¡Ah! Y se rompió. No, no es cierto. Algo así. Mierda, dejé esta parte aquí. La tendré que quitar en la edición. Eh, como sea. Vamos a acomodar esto como... Vean. Eh... El problema de que esté en una base giratoria es eso, pero bueno. Siguiente foto. Ah, esto está muy difícil de animar. ¡Ah! A ver... Ok, ¿saben qué? Esto lo voy a animar con el stand, porque... Creo que me serviría mucho. Me haría la vida más fácil. Y podemos usar el uso del stand en la transformación. Entonces, voy a agarrar el stand de figura. Lo malo es que el stand tiembla mucho, y eso para el stop motion no es lo mejor. Pero bueno, a ver. Aquí está la figura en su stand. Nada más tengo que elevar la cámara. Ahí está. Y vamos a empezar de cero. ¡Ay, madre! Les digo que este es un proceso mucho de prueba y error, entonces... No me odien. ¿Va? Entonces, incluso tengo que levantar un poco más el tripe. Lo cual es curioso, porque lo tengo en una altura que... Por lo general, puede grabar todo. Pero... A ver... Algo ahí. Vamos a ajustarlo. Y listo. Ok. Ahora... Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar por tercera vez la animación. Voy a poner las siete fotos y voy a leer un comentario. Se puede caer de mi repisa con todas las figuras. Pablo López. Mala suerte. Creo que eso no es... Es una mala... O sea, ha sido una mala... Un mal día para ti. Girat, el 360. No. No, porque ya estoy animando. A ver. Se te ve borroso a veces. ¿Se ve borrosa la imagen? O... O a lo mejor es la conexión del compañero. Me ayudarían sabiendo si se ve borroso. ¿Se ve borroso? Ah, ¿por qué esta cosa sale... Tan después? Bueno, espero que... Adelante en el video dos horas. Eso no se puede. El video va a durar mucho. No voy a hacer el directo de toda la transformación, ¿eh? O sea... ¿Cuánto mide Blitzwing? Ay, lo medí ayer. Eran como cuarenta y... ¿Tres? ¿Te harás youtuber de reviews? No. ¿Cuándo el Optimus Primal? Cuando salga el que yo, ya lo tengo preordenado. Ok. Voy a comenzar otra vez esta sección. Y se cae luego luego. O sea, ¿ven la diferencia? Con uno se queda quieto y con otro se cae en el primer momento. Lo bueno es que para esto hice este brazo de Stop Motion. Y lo puedo mascarar después. Ay, pfff. Ok. Entonces voy a poner el ala. Algo así, ¿no? Más arriba. Y... Se movió un poco el avión. Madre mía. Esto va a estar complicado. Ok. Algo así. Y foto. ¿Saliste de la calle con el Megatron Pistola de la serie original? No. Y les voy a decir por qué. Nadie leyó las letras chiquitas de ese video. Y después vamos a... Si quieren al rato les muestro las letras chiquitas. Yo creo que me van a odiar. Pero... Nadie leyó las letras chiquitas. Javier, it's too big. That's what she said. Ahí va esto. Foto. Ah, no mames. Tenía la mayúscula activa. Salúdame. A, B y Guitar. Saludos. Vamos a seguir animando aquí. Foto. Y esta va a ser la última foto de este lado. Porque nos podemos pasar al otro lado. Foto. Yo sí las leí. ¿Ves? Anthony sí leyó las letras chiquitas. Y Anthony sabe que Gabo no tiene por qué salir en la calle. Oigan, chequen. Esta foto que voy a tomar a continuación es para borrar un poco el fondo. Esta foto no sirve para el stop motion. Se los enseñaría. Pero no sé si me dé tiempo. Vean. Esta foto. De hecho voy a borrar la anterior. Como ven, llevamos un movimiento del video. Y no sé cuánto tiempo llevamos animándolo. Ok. Entonces, ahora... Madre mía. Perdón, disculpen por eso. Ahora... Nada más quiero ver. ¿Esto es reproducir hacia atrás? Ah, sí. Ok. Y ahí les va. ¿Listos? ¿Listos quieren ver el progreso que llevamos? ¡Tarán! Por cierto, esto... Quiero extender este frame un poco. Ok. Esto es todo lo que llevamos. ¡Tarán! Que de hecho, me acabo de acordar que los primeros cuadros del stop motion los adelanto mucho para tener un poco más de tiempo para editar a la hora de ponerle la música y que todo esté bien, ¿no? Pero bueno. Ahora sí ya llevamos mucho, ¿no? ¿Qué dicen? Algo de que se me meten al bote. ¿Qué? ¿Eres viejo? ¿Eres viejo? Tengo 21 años. Ustedes díganme si eso es viejo o no. Pero bueno, mientras voy a girar la figura al otro lado. Y me gusta mover un poco la cámara para que si se fijan, aquí arriba las luces están iguales. Entonces, para que se note un poco más de movimiento, podemos pasarlo como para acá. Aquí se ve la pata de la luz. No quiero que se vea eso. Algo así. Y enfoco un poco. Y tomamos siete fotos. Y así es como va haciendo esto. ¿Cuánto pesan los videos? Está muy interesante. Ayer acabé de grabar el video instructivo y pasando los archivos de la cámara a la computadora pesaban 8 gigas. Porque son videos largos. Entonces, dénse una idea. De hecho, cuando acabo de hacer una review, borro todo ese material porque no tendría espacio. Y la verdad, yo creo que todo lo que, este, ¿cómo se dice? O sea, yo creo que, o sea, si tuviera todo eso, necesitaría un banco de memoria muy grande. Tengo uno de dos teras y poco a poco se va llenando. Entonces, ¿cuándo harás una review con tu novia? Esa es una buena pregunta. Y yo ya le había dicho a ella que la hiciéramos. Solo que ella está un poquito, no muy animada, ¿no? Pero, ¿de qué la haremos? La haremos. Ok, aquí tenemos el mismo problema con el ala. La voy a levantar. Ahí está. ¡Ay, cabezón! Algo así. Es que, vean, la cola no está alineada, ¿ya vieron? Pero si alinea la cola, lo demás se desalinea. ¡Ah! Whatever. Puede haber tantito movimiento, ¿ok? Tantito. En promedio, ¿cuánto te tardas en hacer un stop motion? Son muy tardados, sí, son muy... Tengo que encontrar el tiempo y, además, ¡Ay, moví la cámara! ¡No! Ah, ya arreglé la cámara. Este, si es uno largo como este, yo creo que me voy a llevar unas 3, 4 horas. Entonces, por eso, aunque no se lo salten, yo siempre pido. Oigan, por favor, no se lo salten. Tú eres joven, Gabo. Gracias, gracias. Preséntanos a tu novia. Lo haré. Quiero. Sí quiero. Ella, algún día, la voy a obligar. Oye, la gente le está pidiendo. Estoy seguro, está viendo esto, según yo. Entonces, ¿ya viste? Ya estás. ¿Te viste Godzilla vs. Kong? Creo que la gente va a amar a mi novia, porque mi novia me llevó a Godzilla vs. Kong, porque estando en pandemia no hemos ido a muchos lados, pero ella compró boletos de... un autocinema y ahí fuimos. Entonces, sí, vi Godzilla vs. Kong. Una review de la novia 5 estrellas. Debe de terminar modelando la figura en la base giratoria. Eh, no sé. Es que literalmente luego, luego viene ese momento, ¿no? O bueno, no es mala idea, ¿eh? Podría intentarlo. Perdón, me quedé pensando en cómo quedaría dentro de la edición. Pero sí. Cuando piensas casarte, wow, tengo 21 años. O sea, no. Todavía no. Eventualmente. Yo quiero una novia como la de Gabo. Todos quieren una novia como la mía. ¿Haría hacer reviews de figuras antiguas? Sí. Pero como mencioné hace rato, eh, le doy prioridad a las figuras nuevas. Por cierto, no mostré que hay que guardar las llantas. No importa, las voy a guardar. A veces hago este tipo de trampas como, ay, no guardé las llantas. Pero a nadie le importan las llantas, entonces. Ya que hicimos eso, podemos quitar la base porque, ay, güey. Ahorita necesitamos más cosas aéreas. Así, más o menos. Y vamos a bajar la imagen. Vamos a centrarlo bien. Vamos a enfocar. Y vamos a tomar 7 fotos. Marlene González, saludos. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Tú encierras a tu perro. La cosa es que hicimos desde chiquito, desde que era chiquito el perro, no lo educamos bien para estar adentro, entonces a veces sí se, o sea, sí lo dejamos entrar seguido, pero generalmente sí se la pasa en la cochera. Y a mí me gustaría cambiar eso, pero creo que el perro ya está muy grande como para hacer eso. Pero aún así jugamos con él, lo sacamos a pasear, o sea, lo tratamos muy bonito. Le damos comida como, ay, sobró esto. Dénselo al perro. Y así. Vi a todo gas, me suena. ¿Qué es eso? O si era una serie, no. Y a mí me importan las llantas. Bueno, a mí no. Ok, voy a separar esta sección, que de hecho parece que estaba medio... Ahí está, miren, nada más. Y comenzamos a levantarlo. Saludame, porfa. Daniel Alvarado, saludos. Miren, estoy multitasking. Animación, foto, comentario. Este, ¿me saludas? Mis papás se casaron a los 19. Tengo unos vecinos que son abuelos y tienen la edad de mis papás. O sea, es chistoso porque ellos a sus igual como 17 años ya estaban teniendo sus hijos y luego sus hijos a sus otra vez 17, 18 años ya tenían hijos y entonces los nietos de mis vecinos terminaron en mi escuela. O sea, tienen mi edad. Nos llevamos muy bien. Entonces es muy curioso. Y la verdad es que está... O sea, a mí me daría... O sea, estaría padre tener hijos como así temprano y ya después tu vida para ti. Pero, ¿quién sabe? Ghost Rider, saludos. Está chido el Megazord. ¿Cuál Megazord? O sea, no sé si hablas de uno que dije ahorita o hablas de uno en específico. A mí me gustan mucho los Power Rangers de niño. Pero como muy por encima. Review del perro. Sí quiero hacer una review del perro. Qué bonitas manos tiene, compa. Compa, las he mostrado desde el principio del canal y nunca me lo habían dicho. O sea, bueno, yo creo que sí me lo dijeron alguna vez. Pero... Gabo, ¿cómo compras tantas figuras? Pues, como sabrán, vivo con mi familia todavía. Entonces me dan dinero y de ahí lo ahorro. También tengo mi otro canal de YouTube que genera ingresos constantemente. Entonces de ahí también consigo dinero. Y también me está sirviendo mucho que este canal está creciendo. Entonces le he pedido mejores patrocinios a Showsy y me los han dado. Entonces es muy apreciado, ¿no? ¿Qué opinas de Rápidos y Furios 9? La verdad es que... No sé qué tanto más puedan... A ver, miren, les voy a poner una reproducción de lo que llevamos mientras contesto eso. O sea, al final ya es nada más como Transformers, ¿no? Apagas el cerebro y ya. ¿Vieron todos esos movimientos de cámara? Wow, esto es lo que llevamos. Otra vez. Uno, dos, tres. Eso. Ese es lo que llevamos. Entonces, ¿qué otros reviewers en español sigues? No veo muchos reviewers en español. Y esto luego, con todo respeto, pero como sus reviews son muy largas, no me llama mucho la atención. De hecho, hace poco, en una de mis últimas reviews, Mexi Collector me comentó. Y de hecho se me hizo muy buena onda porque creí que me odiaban. No sé por qué siendo el niño nuevo y... Ah, es que tengo... O sea, con todo respeto, tengo más visitas que Mexi, hasta que Javitron. Entonces yo pensaba que iba a ser como pinche niño nuevo o la mamada, no sé. Entonces, este... El otro día, el Mexi me comentó en la de Thunder Leader, en la de Weijang. Y muy buena onda. Y desde... O sea, como... Tal vez no veo todos sus videos, pero ya me suscribí a su canal porque se me hizo muy, muy buena onda de su parte, ¿no? Generación favorita de Power Rangers. Híjole, esa... A ver, voy a volver tantito al chat porque tengo que buscar algo para seguir haciendo esto. Hola, ¿qué tal? Ok, generación favorita de Power Rangers. Es una... Creo que en general no es de las mejores recibidas, pero la de SPD me gustaba mucho. La del director, que era como Nick Fury, pero era un perro. Y además cuando se decía Power Rangers ni siquiera tenía espacio para el hocico en la máscara. Voy a tomar agüita, vení un segundo. Todos hacen preguntas de Transformers, pero nadie dice... Gabo, ¿cómo estás? Gracias, Leonel. Gracias. Estoy bien. Este, me saludas, ya me voy, tengo examen. Iron Striker, suerte en tu examen. Saludos. Y si acabas a tiempo y seguimos aquí, regresa. Uy, había una pregunta que ya no vi. Gabo, ¿dienes o figura de Transformers 4 o 5? No. De la 4, no me encanta el diseño, pero me gustaría ver una figura que lo hiciera bien. ¿Me explico? Y de Transformers 5, pues yo creo que es el molde de Masterpiece Movie 3, pero en... O sea, nada más modificado el carro, ¿no? Habría que hacer unas cuantas modificaciones. ¿Tomaste agua? Así es. Es más, les voy a poner mi agua en cámara. ¿Por qué no? ¿Piensas hacer gameplays de Transformers alguna vez? ¿Piensas hacer gameplays de otras cosas? O sea, de varias cosas, pero... ¿Qué de las películas te gustan? O temas, pues yo creo que Marvel es una muy obvia. DC me gustan. Ay, esa canción la voy a soltar. DC me gustan, pero... Tienen como algunas buenas y algunas no tanto. Me encantó, por ejemplo, Shazam. Muy buena, pero... Otras cosas que me gusten... Estoy estudiando animación, entonces me están comenzando a gustar las películas más pretenciosas que... O sea, como que les veo un poco más el arte. Entonces, este... Ay, madre, esta canción tiene letra. No, no, no. No me van a oír a mí. Tienen que irme a mí. ¡Oh, cómo descubriste Showsy Store! La verdad es que... A ver, voy a apagar la cámara tantito. Estaba buscando la tienda... O sea, el... La tienda que vendiera el Challenger más barato. Y la verdad es que ahí hice una apuesta. O sea, fue como... No ubico esta tienda. Jamás la he escuchado. Y además no veía muchos videos en ese entonces. Fue como para ver que ya barrios recomendaban la tienda. Entonces, fue como... Bueno, aquí... Y... Sí, me llegó. Y entonces... Ok, dije... Bueno, buena tienda, ¿no? Puedo comprar ahí. Pero... Después, este... Se... O sea, se me rompió un brazo de Challenger. La verdad es que ni me acuerdo cómo. Bueno... Se te rompió, eres un idiota. No me acuerdo cómo se rompió. O sea, según yo... Se rompió. Hasta donde yo sé se rompió solito y yo me di cuenta como una semana después. Entonces... Pedí una en reemplazo y me mandaron los dos brazos. O sea, dos brazos completos. Entonces, eso fue... O sea, se me hizo excelente servicio y por eso les pedí que me patrocinaran, ¿no? Pero bueno, procedo a meterle copyright. No, porque la música es de Epidemic Sound, que tengo una suscripción, pero... Tiene música... O sea, tiene letra, esa la puedo usar para... En otro momento. Ahora has review de figuras cruzover con Transformers. No lo sé. De My Little Pony. ¿A qué descubriste Transformers a los siete años en 2007 cuando salió la primera de... de Michael Bay? ¿Ya me dices la hora que tienes, bro? Este... Te la puedo mandar por Facebook si quieres. Hace videos muy buenos. Gracias, Eran Prime. ¿Qué película favorita de Transformers de la 1 o la 5? Sorprendentemente, a mí me gusta mucho Transformers 5. No sé por qué... O sea, sí sé por qué todos la odian, pero miren, yo por lo general, en lo personal, pienso que la 5 es mucho mejor que la 4, pero todos tienen como la opinión contraria. Yo creo que mi favorita... Tal vez Dark of the Moon, porque es como la más llevadera, y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, siento que es la más tranquila. Amigos, voy a checar rápido un video para ver cómo sigo aquí. que eso es otra cosa, ¿eh? O sea, debo agradecerle mucho a Amgo porque antes de su video no habían buenos videos y a mí se me dificultaba mucho transformar esta figura, pero él lo explica muy bien, o sea, es buen reviewer. Nada más me estresa que siempre en las reviews empiecen de modo alterno a modo robot cuando viene al revés de la caja, o sea, ¿a mí de qué me sirve, pero bueno. Ya platiqué del Bumblebee de Studio Series por si quieren, pues pueden ver después el directo, lo contesté más o menos al principio. ¿Coleccionarías Hot Toys? Están muy caros, yo creo que si el canal se vuelve el más grande de YouTube, tal vez. ¿Conoces a Neo Cybex? Claro que lo conozco, chistoso porque él comentó alguna vez en, más bien todos lo mencionaban en mis comentarios y fue como, no sé quién es, lo busqué y fue como, ah, bueno, está bien. Después me comentó, como igual, o sea, yo no espero que me comente, ¿no? Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de que me estaba siendo conocido, pero sí se me hace buena onda. Gabo, ¿te gustó el diseño de Galpatron? Podría estar mejor, ¿no? O sea, no está malo, pero pudieron hacer algo mejor. ¿Qué app estás usando para este directo? Es una aplicación que se llama OBS, así, las siglas O de Optimus Prime, B de Bumblebee y S de Starscream, o sea, es, 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 creo que es una, es un estándar, además creo que es gratis, o sea, bueno, yo no pague nada, pero no sé si tenga como 30 días de prueba o algo, pero la verdad se me está haciendo bastante buena y es muy intuitiva, tiene muy buenas opciones, todo, ¿no? Entonces, me está gustando bastante. Ok, vamos a regresar al Stop Motion. ¡Tarán! y apague la cámara para que no se le baje la pila. Ese es un problema con esta cámara, se le baja mucho la pila, pero, de modo, esta parte tiene que salir para acá. Ajá, algo así, ok. Entonces, ponemos el cuadro aquí, quiero ver si está enfocado, ahí está, y, hello, tomamos fotos, por favor. Ahí está. ¿Cuál es tu constructicon favorito? El mío es Demolisher y Mixmaster. Yo creo que, tal vez Scavenger, o bueno, sí, se llama Scavenger porque es el rojo. Este, se me hace, se me hizo una muy buena intro para Transformers 2, aunque no tiene mucho sentido, pero, o sea, se me hizo muy cool, si lo quieren poner así. después de él, yo creo que Rampage, por lo mismo, de que sí tiene como una escena de una pelea en la película. Entonces, ese me emociona bastante. Sin mover mucho todo. Ahí está. ¿Ya hiciste tu tarea, Gabo? Tengo tarea para el lunes, entonces. Un periós, este comentario es largo. ¿Me podrías decir cuánto cuesta la figura de Optimus Prime Primitivo? Yo la quiero comprar, ya tengo 40 dólares. Si hablas del K.O., ¿no hay un precio todavía anunciado? O sea, yo lo estoy comprando en Showsy Store, entonces, o a lo mejor creo que sí. A ver si me dan un segundo, voy a meter rápido a Showsy Store, mis preórdenes, y puedo contestar esa pregunta. Es que esas preguntas me sacan mucho del directo, pero bueno, a ver, voy a seguir animando en lo que carga. Ahí está, foto. ¿Qué eras con el líder 2009 de Optimus? Pues ya dije, lo voy a tener en modo alterno hasta que se rompa o algo, no sé, o sea, para tener a Freedom Leader en modo robot y es en modo alterno y así no tengo que hacer muchas transformaciones que me facilita la vida. Mis preórdenes. Sigo contestando una pregunta de hace varios minutos. A ver. Ah, está en 90 dólares, más o menos, el K.O. de Optimus Prime. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué opinas del devastador Studio Series? Ya mencioné que pienso en la review de Longhall, por si la quieren ver. Digo, no es que no quiera contestarlo, pero la cosa es que como ya lo contesté antes, creo que se vería repetitivo y no muy útil. Ok, y ahora vamos con el otro lado. Enfocamos y fotos. Vamos a contestar. ¿Por qué los MPG-1 son tan caros? No tengo idea. De hecho, supongo que las ingenierías son muy buenas, entonces eso justifica una cierta parte, pero no tanto. Y como muchos dicen, les meten demasiados accesorios para subirles el precio, entonces tal vez sea eso. ¿Studio Series favorito? Pues como tengo nada más tres. Sí creo que tres. Yo diría que Stinger porque fue un muy buen molde para cuando salió y demuestra que pueden hacer cosas buenas, entonces Stinger fue un buen molde de Studio Series. Fotos. ¿Qué opinas de Optimus Prime Studio Series 05? No me gusta el pecho, o sea, siento que el pecho es una de las partes más importantes de Optimus Prime, o sea, por ejemplo, más importante que las piernas, ¿no? Madre mía, que salió. Ah, una notificación, una disculpa por eso. Pero, este, el pecho en ese está demasiado desproporcionado, o sea, pero demasiado desproporcionado, entonces esto me encanta. ¿Me recomiendas un Optimus Prime de Magic Square? Por lo que he visto, y esto te lo digo por lo que he visto porque yo no los tengo, el de Transform Element es mejor, entonces, podrías buscar comparaciones entre ellos. y foto. Hola, Diego Bernabé, estoy bien, gracias. Harás review mostrando tu cara algún día, pero no pronto. Saludos, Ricardo Enrique, ¿te comprarías un Sage Monster Arts? no creo, o sea, no soy fan de algún monstruo que diga que era la figura de Sage Monster Arts. ¿Qué opinas del arca de Transformers Kingdom? Me gusta mucho el concepto, y, o sea, la verdad, me gusta, me gusta, solo creo que va a tener muchas quejas que yo he visto, por ejemplo, de la gente que dicen de Devastador, de Devil Savior, es que no está a escala, debería ser más grande, o sea, este combinador es demasiado grande y apenas se puede sostener en pie, si fuera más grande sería muy difícil, entonces, entiendo, yo también me gustaría que fuera más grande, pero hay límites, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el arca, se me hace buena, o sea, la verdad, me gustó como se ve, pero, creo que va a tener ese mismo problema de que la gente no va a estar satisfecha. Miren, aquí estoy deshaciendo el paso que acabo de hacer, porque a veces hago eso y la gente no se da cuenta y entonces prosigo con lo que va después, ¿no? Entonces, acabo de hubiera gustado que Bumblebee le hubieran hecho un diseño caballero, no porque lo veo a él más como, no así como un caballero de el rey Arturo, lo veo más como técnico, más moderno, entonces el diseño creo que le quedó bien. ¿Qué opinan las figuras de la serie War for Cybertron? Me gustan, pero no las compraría. ¿Animio favorito? Uy, me van a odiar si les digo que no veo anime, o sea, de niño me gustaba mucho Yu-Gi-Oh, era de mis favoritas, y después me gusta mucho Avatar, pero nadie dice, o sea, todos dicen, ay, Avatar no es anime, idiota, entonces saquen sus conclusiones. ¿Por qué Prime vs Prime tiene las figuras antes que todos? Yo creo que tiene, digo, al tener tanta audiencia, tiene conexiones, me explico, y está en Reino Unido, entonces Reino Unido está más cerca de China que por ejemplo México, entonces si pide una figura de la misma tienda que yo, es más rápido que le llegue, ¿no? entonces yo creo que por ahí va la parte de Prime vs Prime. Ok, siguiente toma. ¿La cámara está chueca? Ahí está. Esta luz sigue. Ahí está. Y ahí, fuck. Ahí quédate. Ok. Ya, ya no sale. Ahora, quiero pasar esto por aquí en medio y siete fotos. Esperen, ¿sí está enfocado? ¿Qué opinan de esta stop motion? O sea, este es el proceso por el que siempre paso. Entonces me gustaría ver qué opinan. ¿Qué opinas del Ultimate Bumblebee 2007? No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Luego dice que no le gusta el anime, se le rompe el corazón. Lo lamento mucho. Ahora es un canal de gameplays, tal vez después cuando tenga más suscriptores. O sea, siento que si lo hago ahorita, ese otro canal apenas lo verían. Y además no tengo tiempo ahorita. Tengo muchas cosas entre este canal y las cosas de mi vida, entonces no creo, pero tal vez algún día. De hecho, México está más cerca de China. O sea, ok, pero hay mucha tierra entre China y me explico. es todo un viaje para pasar de un lado del charco al otro. Mientras que toda Europa está conectada con múltiples trenes y muchísimas cosas del estilo que pueden facilitar toda esa parte de la transportación. ¿Cuál es tu transformer favorito en juguete? Yo creo que Transcraft Bumblebee. Es muy bueno. Es muy bueno. Hay reportes de mala calidad de plástico, cosas así. Sí, yo no he tenido ninguna ruptura, ningún problema, más que los que mencioné en la review. Pero, me gusta mucho. ¿Trabajas fuera de YouTube? No, sigo estudiando. ¿Piensas hacer alguna review de Transformers Kingdom? Lo pensé en algún momento, pero nuevamente tengo muchas figuras en camino que siento son un poco más importantes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay algo que no se quiere desconectar. Bueno, por el momento no. Ahí está. Voy a dejar esto así. ¿Qué programa me recomiendas para hacer stop motion? Si quieres hacerlo más profesional como estos, te recomiendo este que es Dragon Frame. Cuesta, o yo lo compré en un bazar de tecnología, pero, si no, yo empecé, por ejemplo, los que estoy subiendo, que tengo un canal de stop motion. No sé si ya lo vieron, ahí estoy subiendo nada más como un archivero de mis stop motions. Y ahí los primeros que hice, o sea, Challenger, Lockdown, todos esos, los hice con mi celular, con una aplicación que se llama stop motion studio. Entonces, eso les podría servir. ¿Qué estudio? Estudio animación, por si esto no tiene mucho sentido, ahora tiene más. ¿Qué opinas de Bumblebee Human Alliance? Fue mi Bumblebee de muchos años hasta que llegó el Bumblebee Masterpiece Movie. aquí en medio. Enfocamos y fotos atrás. Es difícil editar un stop motion. La cosa es que no se edita, el stop motion lo están viendo hacerse enfrente de ustedes y ahorita le voy a poner play para que vean más o menos cómo va quedando. Pero, Gabo, stop motion te está copiando. Sí, matenlo. No, es un canal que estoy subiendo mis stop motions. Entonces, les digo, por ejemplo, hay un canal de stop motions que se me fue el nombre. Es un cuate que está todo mamado. Pero, él toma las fotos por aparte y se me hace más difícil. Entonces, editarlos así yo creo que sí sería más difícil. Si usan un programa como yo, simplemente toman las fotos y el programa solito, vean, va poniendo el movimiento y esas cosas las puedo editar después, cosas por el estilo. Entonces, pues, no es difícil editarlos, es más difícil hacerlo. Con eso es aviónico, ¿no? ¿Qué música escuchas? Escucho todo menos reggaetón y banda. Madre mía, ¿esto dónde se conecta? Ah, ok, aquí. Ahí está. Yes. Aunque esto sea. Otra cosa muy difícil de esto es como no moverlo a la hora de animarlo, ¿no? O sea, moverlo lo que quieres, pero sí. ¿Te gustaría llegar a 100 mil? Pues, ¿a quién, no? Juntémonos para el OnlyFans de Gabo. A ver, ya hice un Patreon y la gente no me ha apoyado. O sea, llévalo el Patreon abandonado por tres meses y todos, ay, no puedo. Entonces, dudo mucho que se junten para el OnlyFans. Si hicieron OnlyFans, pondría la máscara en mi logo y haría mis strips. Obviamente no, pero si se lo imaginan sería muy cagado. Ok. Esto lo podemos ir separando aquí. Ahí está. ¿Banda Huertiza favorito? Curiosamente, yo creo que toda la vida ha sido Linkin Park. Han habido otros que vienen y van, pero Linkin Park, y además como pues nuestro compañero se ha decidido, ¿verdad? es como más Linkin Park. Pero sí, este, a ver. Nada más una última foto de esto, yo creo. Y ya. Abrimos las piernas de Blitzwing, eso dijo ella. Y última foto. Me dice que, ah sí, es que en Gabo Reviews Stop Motion tengo varios videos que están como listos para subirse, mientras, este, yo hago videos en el canal principal. ¿Nadie te apoya en Patreon? No, amo a mis fans. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Conoces a Slipknot? Sí la ubico, pero no es muy, no escucho mucho de ellos. ¿Has escuchado música de juegos como FNAF? No. ¿Música de juegos? No, sí. Ok. ¿Quieren ver lo que llevamos? Porque tengo que ver qué sigue. Entonces, vean. Uli acaba de llegar. Hola José Ángel, llegas una hora tarde, pero bienvenido, pásale a lo barrido. 79 espectadores, maldita, o sea, la gente no, no me está viendo. X. O sea, estoy haciendo esto nomás para el cotorreo. Pero bueno, seguiré leyendo tantitos. ¿Saben qué? Voy a leer comentarios un ratito, mientras. A ver, ¿te gusta Undertale? Nunca le agarré el gusto, ¿no? ¿Cuánto llevas coleccionando Transformers? Así bien, otra vez, yo creo que desde el 2017, 2018. ¿Cuándo era la review de Barricade? Eventualmente. ¿Conoces a The Blood Jam VO? Claro que lo conozco, me quedé muy bien. Hace buenos videos, si no conocen a The Blood Jam VO deberían ir a verlo. Hace buenos videos. Nada más que está un poco inactivo últimamente porque está haciendo, ¿cómo se dice? Está haciendo un rediseño de su canal. De hecho, ya me he mostrado cosas, va a estar padre, pero justo. Ya, recién me suscribí a tu canal de Stop Motion. Gracias. ¿Te gustan las canciones de Queen? Claro que sí. De hecho, desde el niño me acuerdo que mi papá nos ponía a una periódica, o sea, estábamos yendo a, no sé, a una plaza o algo y puso la de Bohemian Rhapsody y me gustó mucho, entonces fue como ¡Otra vez! ¡Otra vez! Así una y otra vez. Entonces, este, así, sí me gusta Queen. ¿Me recomiendas conseguir el Weiyang de Blackout? Ya no está disponible y está muy caro. O sea, hay algunos que pero venden por 250 dólares, si me preguntas, no vale ese precio. ¿El MPM Blackout? Yo creo que hay rumores de que va a ser el siguiente. ¿Jugarías un videojuego de Transformers 2007? Sí, ¿por qué no? Digo, eventualmente. ¿Me gusta o belierto? La cosa es, no es que no me guste, pero simplemente, pues no, no me gusta. No es grosero, o sea, simplemente su contenido no es para mí, hay mucha, o sea, y la verdad le reconozco el llevar tanto tiempo en esto y ser todavía el líder, todo eso, pero, para mí, para mí no es el contenido que yo vería. Freddy Mercurico, así es. ¿Has visto Rule 34 de Transformers? ¿Qué? ¿No? La raza tiene problemas. Ok, a ver, déjenme una más, veo, ¿qué sigue para la animación? Ok, ajá, esto todo ya lo abrí. Ok, por abajo. Muy bien. Masterpiece oficial, me compraré un masterpiece oficial de la película Bumblebee, le haré llano, sí, me la va a comprar. ¿Te gusta Jurassic Park? Claro, se me hacen, o sea, la primera y las últimas, o sea, la primera de cada trilogía se me hace buenas, las demás ya no tanto, pero, no está mal. ¿Ves shitpost? Pues, cuando sale, Facebook o algo. ¿Te gusta La Rosa de Guadalupe? Yo creo que a nadie le gusta La Rosa de Guadalupe. Gabo, eres el mejor, gracias. Caliban, corre a, espero no leer mal sus nombres, no traigo mal, no traigo puestos mil lentes. ¿Qué contenido ves más? No sé si, o sea, cosas que no sean Transformers, pregunta el buen Calvin, veo reviews de tecnología, veo Let's Plays, veo como canales de ciencia y de esos que te explican cosas y que no entiendes, pero se te hacen curiosas. Entonces, cosas por el estilo, ¿qué más veo? A ver, aquí tengo mi YouTube abierto. Sí, canales de comedia, Let's Plays, tecnología, blogs, no blogs como de ah, hoy vamos a ir al cine en familia, no, sino como gente platicando de cosas que les gustan. Skits de comedia, cosas por el estilo, algunas cosas de animación porque pues es lo que estudio y nuevamente más tecnología, más Let's Plays, cosas por el estilo. Esos son los canales que veo. Gabo, salúdeme por favor. hola, Jardín Vázquez. Voy a tomar agüita. Volverás a hacer reviews que no sean de Transformers, como la de Iron Man, dice Jonathan Domínguez. Quiero intentar otra vez una review de algo que no sea Transformers y tengo la figura perfecta para hacerlo, pero no la tengo aún, entonces lo haré cuando la tenga. Gabriela María, llegué tarde. Un poquito. ¿Conoces Gorillaz? Sí, y es el tipo de música que no escucho todo el tiempo, pero de repente sí es como esa canción es muy buena y la repites y la repites. ¿He jugado Left for Edad? ¿Pueden creer que no? O sea, sí. De chico lo quería jugar pero no tenía como el dinero para comprarlo y después como que me perdí del tren, ¿me explico? o sea, se volvió popular y yo no seguí esa popularidad entonces fue como bueno. ¿Cuándo te demoras haciendo stop motions? Pues mira, llevamos más o menos media hora haciendo stop motions y esto es lo que llevamos hasta ahora. Y bueno, sí, obviamente ahorita estamos platicando entonces es un poco menos, ¿cómo se dice? Fluido, o sea, me tardo más, pero sí es tardado. Voy a comer pizza, que envidia. Hola, ¿qué tal? ¿Llegué tarde? Sí. ¿Te gusta FNAF? Me gustaba más antes, o sea, siento que ahora todo el lore es demasiado complicado pero era bueno cuando inició. ¿Tienes a los gemelos en Human Alliance? Solo tengo a Skids, no tengo a... ¿al otro? ¿Cómo se llamaba? Mudflap, no lo tengo. Y no sé, nunca, por ejemplo, a Skids le pusieron las puertas que tenía Mudflap para que se pudiera abrir y nunca me encantó, entonces... ¿Qué opinas de los One Step? Pues, siento, con todo respeto, son para como niños chiquitos, ¿no? O sea, es como, ten este juguete que se transforma luego y luego y ya. ¿Qué es mejor? ¿Stinger o Bumblebee? ¿Stinger? Yo creo que Stinger se merece su propia película. Santiago Orellana, saludos. ¿Juegas Minecraft? Claro que sí, orgullosamente. ¿Qué opinas de la lista filtrada para las próximas figuras de Studio Series? Pues, no sigo mucho Studio Series, entonces... ¿Comida favorita? Estoy entre tacos al pastor, así bien... cocidita, así... O pizza, son muy buenas. Pizza también más artesanal, ¿no? De esa que compras en un puestito, ¿no? No de la que pides por teléfono que la de que te des por teléfono también es buena. ¿Qué opinas de otros reviewers de Habla Hispana y cómo te influenciaste para hacer reviews? Ok, voy a platicar de eso en lo que hago el siguiente paso de la transformación. Otros reviewers de Habla Hispana, no es que no me guste su contenido, solamente siento que como son muy largos, no tengo tiempo para verlos, entonces, al no tener tiempo para verlos, no puedo decir que me gusten o no. Esto se está desconectando de aquí. Esto puede ser un pequeño problema, voy a hacerlo acá. Dicho eso, les tengo respeto al Mexico Lecter porque se ve que le pone cariño a lo que hace y no lo hace tanto por las visitas, cosas por el estilo. Ya me enseñé a Obelier, también le tengo respeto, pero yo no lo veo por lo mismo por lo mismo son algo largos y además su humor no es lo mío, o sea, cada quien. Y este, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Algo así que las alas lo detengan. Ándale. De Javitron he oído cosas buenas y cosas malas y yo no lo conozco, entonces me reservo a tener una opinión de él, la verdad. Y ¿qué tal más? Ah, y Diatron casi no lo veo, o sea, creo que es de los menos conocidos, o sea, sí lo conocen, pero como que según yo vivo en Estados Unidos, entonces por eso sus videos no son tan recomendados en YouTube, cosas por el estilo. Entonces, ¿y de quién me inspiré para hacer videos? Creo que es muy obvio al principio de mi canal, me inspiré mucho en Joby. Con el tiempo he cambiado mucho el canal y he tenido inspiración de otros lados y la verdad es que me está gustando bastante cómo está la cosa, pero si puedo contestar tu pregunta no me inspiré de ningún YouTuber de habla hispana para hacer mi canal. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustan los videos de Joby? Sí, solo que últimamente está haciendo cosas muy extrañas que sí me quedo como de si vieron su último video el güey sale desnudo de la cintura para abajo y llevo haciéndolo varios videos y es como vengo a ver una figura de plástico no las nalgas el culo de un señor de 28 supongo que tendrá no sé qué de tiempo. ¿Qué opinas de Joby Lir? Lo acabo de decir. ¿Qué harías si Shockwave fuera tu papá? Pues para empezar sería muy difícil entenderle porque todo el tiempo habla como de líneas memorables por Shockwave me gustan los videos de Dilantero pues como no lo supe pronunciar creo que te darás cuenta de que no sé quién es Sí, sí no es mala onda nomás no lo ubico ¿Qué opinas de las figuras de la segunda guerra mundial de terceras compañías? Supongo que hablas de Toy World porque nadie más ha hecho entonces se me hizo buena idea con Bumblebee pero ya cuando no sé ay perdón pobreza ando alerta cuando empezaron a sacar como sus propios o sea sus propios diseños como Barricade cosas así es una línea que no me llama o sea está buena solamente yo no la compraría y también el hecho de que sea en escala Studio Series me baja un poco como las ganas de conseguirla ¿me explico? entonces este esa es mi opinión de la línea de la segunda guerra mundial déjeme ver cómo va el directo 87 espectadores muy bien ustedes son los verdaderos fans son la escala perfecta sí yo creo que sería mejor escala el Ironhide de Weiyang pero jamás saldrá entonces es irrelevante ¿harías algún directo por Twitch? pues lo estoy haciendo por YouTube y la verdad es que no sé cuál sería la diferencia entonces a lo mejor eventualmente ¿no empiezas a hacer colaboraciones? sí ya he platicado o sea por ejemplo hace una semana y cacho creo colaboré con Calvin que anda por ahí en el chat me invitó a su directo y decidí entrar también quiero ver con otras personas si se animan a hacer colaboraciones pero también siento que es como complicado hacer colaboraciones hablando de juguetes pero no es nada imposible entonces sería cuestión de encontrar la forma ¿no? voy a quitar el ala para este paso solamente para que se vea bien durante el video porque si no te taparía todo muy bien oye ¿te comprarás alguna figura de estudio Sirius 86? no lo sé se me hacen buenas pero no estoy seguro te recomiendo Sidewave de Revenge of the Fall Empire yo tengo un Sidewave Calvin presente ok ya tienes tu asistencia mi película favorita ya la mencioné hace rato es la de Bumblebee se me hace la mejor escrita y se nota que Travis Knight tiene un amor por la serie que Michael Bay simplemente nunca tuvo entonces si yo creo que diría que esa ay que idiota empecé a transformar esto sin tomar aquí en la foto antes a ver voy a ándale ahí está y fotos que por cierto ¿cómo va la pila? tengo que ver la pila de la cámara porque no le dura demasiado ¿alguna figura de mi colección se ha movido sola? no que yo sepa no todos están en el lugar donde las de vas a borrar este directo no solamente no sé cómo subirlo Gabo hago una pregunta ok buena pregunta ¿comprarías al Ironhide LS09 tal vez? o sea digo yo creo que es el siguiente paso porque ya me estoy ya lo había mencionado pero cada día que pasa mi esperanza de que salga el Ironhide de Wei Yang es menos entonces a ver no no se movió es que esto está un poquito complicado a ver vamos a ok ahora sí esto ya debería salir un poco más fácil ahí va nada más hay que alinear todo lo demás ahí está ahora esto es Toy Story sí me preguntaría o sea si salieran los Transformers en Toy Story o sea ellos solitos se transformarían así como pues Transformers ¿no? estaría curioso ¿no? o sea sí me ha pasado ese pensamiento por la cabeza a veces madre se está haciendo un poco revoltoso a ver alineamos todo para eso me gusta este programa porque si lo muevo mucho lo puedo alinear y el movimiento se ve un poco más fluido si delay el de Wei Yang sería escala perfecta pero no sale gracias Guillermo por deprimirme ¿qué haría si pudieras viajar en el tiempo? la verdad es que no tengo idea o sea creo que esperaban una respuesta así como que llevo pensando toda mi vida pero nunca lo he pensado porque nunca va a pasar ¿verdad? ay perdón le di un cabezazo al micrófono pero si no no creo que o sea si pudiera no sé hay momentos en mi vida que me gustaría revisitar ya que soy un adulto grande y responsable para apreciarlos un poco mejor creo que en el momento hay cosas que no apreciamos y después miramos hacia atrás y es como ¿por qué no lo aprecié en su momento? Transformers Story Story sí sí las figuras del 2007 eran buenas para su momento pero algunas han envejecido de lo mejor las figuras de Brawl ya lo mencioné tal vez me consiga la Versailles y haga review doble así que eso es todo lo que diré y por favor déjenme en paz bueno puedo poner como algo así el brazo ¿no? ¿y qué creen? lo mismo del otro lado lo malo es que ahorita sí tengo que animarlo en el otro lado ¿qué crees de la figura de Naisy? no he visto las cosas raras que hacen con ella ¿qué dices? Adam Domínguez y la verdad es que me daba risa sobre todo por la parte de donde se guarda el pecho diremos de la señorita ¿no? en el modo carro y me daba risa ¿no? pero yo creo que esa figura era chistosa y tal vez algún día la consiga digo no está en mi lista de prioridades pero por ejemplo la nueva de Optimus Prime de Alien Attack no me gusta y ya platiqué un poco más de eso se me hace un poco extraño no es para mí entonces no esperen review de Optional Girl de Alien Attack foto ¿cuándo review de Bone Crusher de Zeta Toys Zeta Toys no tienen un Bone Crusher Gabo ¿qué opinas del UFO Annual Art Trailer? no estoy seguro de que coleccionas Legends Class si hablan de Legends Class de las figuras chiquitas tengo un par o sea no es que estas no son no sé si estas sean Legends porque según yo deberían ser un poco más pero tengo coleccionas estas pequeñas para tener el escritor y algo así ¿tienes algún trabajo? no soy estudiante 10 frases de Shockwave ¿revisarás al caballero de Orion? sí justamente esta semana no me acuerdo que día fue me cobraron ya el el resto de escuchan el camino de la basura me cobraron el resto de la preorden y ya la pagué eso es algo que me preguntaban mucho ¿dónde está Nighter Ryan? pues en la bodega de Show Sister bueno la bodega de Toy World porque ni siquiera o sea porque yo compré la versión estándar porque nuevamente no creo que las cosas que traiga la versión deluxe valgan la pena entonces este por eso se tardaron un poco más en sacar esos creo y la verdad es que esa figura me da miedo creo que va a ser como esta de aprender la transformación con calma marihuana no no chico ¿traerás alguna review de Sentin en el Leader Class? no porque me gustaría que alguien sacara un Oversize de él y ahí si lo analizaría pero como está se me hace bueno por eso digo me gustaría un Oversize solamente que de momento no no hay como ni quien lo vaya a hacer yo pensaría Black Mamba pero ya se tarda Gabo ¿qué estudias? animación digital por eso tengo talento en animación ¿has visto la versión 2 del Último Caballero de Alien Attack? sí ay madre sí la he visto y se ve buena solamente sigue teniendo algunos problemas que otras figuras ya han arreglado o sea por lo que yo veo entonces para empezar no sé si salga yo creo que Alien Attack está haciendo sus figuras raras y sus espadas grandes que eso se me llama la atención para conseguir más fondos para seguir haciendo intentar o sea es que hicieron una figura relativamente buena que fue Dino y luego dispararon solitos en el pie con su Optimus entonces creo que siguen un poco viendo como salir de ese hoyo que ellos solitos se metieron lo que sí me interesó de Alien Attack es que anunciaron un Hound y ese Hound se ve bastante bien se ve como un Voyager oversized muy modificado y creo que podría quedar bastante bien yo estudio pero con Blender yo estudio con Maya ¿tú entiendes? a la hora que lo veo es muy tardado el proceso de animación generalmente si no hablo tanto no es tan tardado pero sí tampoco es no es como que diga stop motion y ya o sea las transformaciones la transformación más larga que fue la de Freedom Leader se tardó o sea tenía un total de casi dos mil fotos imagínense ahorita llevamos ciento sesenta ¿has visto algún anime en manga? ya mencioné eso antes y no veo mucho anime si quieres ver los detalles le puedes regresar ¿ves youtubers de Transformers frecuentemente? yo creo que nada más veo a veces los videos por ejemplo del Mexi porque como mencioné se me hizo buena onda entonces lo estoy viendo como para apoyarlo veo videos de Joby y no veo mucho más la verdad no inventes un Hound clase líder de Studio Series sería del tamaño del líder Shockwave y el líder Shockwave fue del tamaño del Voyager Nitro Zeus o sea así o más fuera de escala ¿te cuesta pronunciar la palabra Voyager? no Voyager se dice Voyager si dicen como Voyager está mal pronunciado es Voyager el Bumblebee Battle Blades me suena pero nunca me interesó entonces lo que callamos los animadores así es que de hecho vamos vamos a ver cómo va les laten bien bien hay algunos movimientos que son menos suaves que otros pero ahí no puedo hacer mucho o sea por ejemplo que el brazo se salga ahorita fue difícil porque vean como mueve todo o sea tiene que pasar por ahí incluso a lo mejor aquí hay una foto que sobra tal vez esta sobra entonces voy a ver cómo se ve si la borro ¿dónde está esa foto? perdón le volví a pegar al micrófono con la cabeza a ver así se ve un poco más fluido prueba y error si no trabajas ¿cómo le haces para comprar tantas figuras si no eres tan famoso? ya les he comentado vivo con mi familia ellos me dan dinero y ese dinero lo ahorro también tengo otro canal y ese canal ya hace mucho tiempo no hago mucho en él pero hay un video que se hizo muy viral entonces sigo cobrando bien de ese canal y este y así es una mezcla de varias cosas yo le digo voy a gear está mal dicho voy a gear si Hasbro te permitiera elegir el siguiente masterpiece ¿a cuál transforme a cuál transforme elegirías? la cosa es que no me o sea los masterpiece de Hasbro si yo eligiera uno es bastante probable que me decepcionarían yo creo que algún decepticon de la primera de la primera película ¿sabes armar el cubo Rubik? sí pero no soy Speedhuber ¿cómo se llama ese canal? por ahí está digo lo pueden encontrar incluso si voltean tantito para arriba este pero sí una vez orinó en el suelo ahora es conocido como auténtico muy creativo muy creativo este muy bien vamos a continuar con la transformación ¿qué sigue? por cierto que después de sacar los brazos ok después hay que transformar toda una pierna y eso no es divertido quiero ver cuál es el último paso porque así lo voy a brodear todo va a ser este de aquí espero o sea no crean que no se transformará esto pero como lo estoy diciendo en reversa necesito como ver mejor qué onda entonces va a ser esta parte de aquí esta canción es buena esta ¿les gusta la música de fondo de los videos? se me hacen mejor que las de antes porque están más movidas las de antes chance los hacían ver un poco más aburridos no estoy seguro a ver ya está enfocado esto ahí quedó ahí tengo que ver la pila de hay moderadores en el canal no hay moderadores en el canal Gabo dijo pipí xd ¿cuál es la figura más castrosa de transformar? les voy a decir que tuve una muy mala experiencia con esta figura ya lo verán en el video instructivo pero ya después de que le pones atención y aprendes cómo se hace se vuelve más sencillo o sea yo creo que por ahora la que más castrosa tengo que de transformar sería Freedom Leader pero incluso esa no la odio tanto o sea ¿me explico? creo que en sí hasta ahorita no he tenido tal vez yo creo que Split Split es digo se rompió no es la transformación más padre del mundo entonces yo diría que Split ¿qué es lo que más te gusta de Transformers? la verdad no sé o sea me gusta la ingeniería que les ponen y que nos den algo que se parezca a lo que vimos en la pantalla ya sea de cualquier serie entonces yo creo que es eso o sea el tener como dos juguetes en uno se me hace bueno la música de antes era muy genérica de YouTube sí era lo-fi yo pensaba que hacía que se viera cool pero siento que no es una música mala pero era música muy tranquila y la música tranquila puede hacer que el video parezca aburrido entonces decidí cambiarla cuando transformas una figura por primera vez miras algún video sí por lo general de hecho eso fue lo que me hizo tener problemas con esta porque no habían buenos videos en su momento y o sea chance nunca veo los instructivos porque asumo que no van a servirme y generalmente así pasa entonces no me molesto en mirar el instructivo y busco un video más rápido ¿cómo se llaman las canciones que usabas en el momento de la articulación y el stop motion de los videos antiguos de la articulación se llamaba motivator de Kevin Macleot Kevin Macleot como lo quieran decir y la transformación se llama local forecast se las voy a escribir en el chat porque si no ahí está ya les puse los nombres de las canciones en el chat en lugar de una canon se puede usar la cámara del celular en el software no lo sé no lo he intentado te digo que hay aplicaciones para el celular gratis que te permiten hacer casi casi lo mismo pero como conseguí este software y este software lo conseguí para algo de la escuela pero ya después lo usé para mis stop motions voy a pasar rápido a la pantalla de comentarios en lo que checo la cámara y voy a transformar una pierna ya verán por qué después eso no va a estar en el video voy a poner a cargar un poco la pila de la cámara porque si no se empieza a cagar y voy a leer un poco más de comentarios hola hola universal que opinas de la siguiente trilogía de Transformers trate del multiverso y que al parecer tendremos figuras de Prime Armada la biswords etcétera no había escuchado esa noticia se me hace que todavía no o sea siento que están si lo hacen así se aprovecharían del multiverso de Marvel que ellos ya lo han introducido pero siento que es muy temprano para Transformers hacer eso me explico tendrían que hacer como su propia serie para ganarse al público uy mi review favorita mi review favorita tal vez Transcraft Bumblebee porque pues un anión de bola no no crean que casi rompo una pieza la de Transcraft Bumblebee como fue todo el rediseño le eché bastantes ganas me tardé más tiempo de lo normal en editarla entonces yo creo que esa si no también podría ser la de Freedom Leader porque fue como una muy especial además fue muy hypeada además cumplió un mes ayer y tiene casi 12.500 visitas entonces esa la apreció mucho le dieron mucho amor ok esperen estoy transformando esto aquí y si hay que tener cuidado hay piezas frágiles a ver esto puede bajar para acá ándale ahí está bien otro comentario me saludarías por favor a Bell Lyrics Lyrics saludos esperen digo que estoy transformando esto para la animación ¿cómo reaccionaste la primera vez que viste La muerte de Bellas? la verdad es que no me acuerdo porque como lo vi en el cine no me acuerdo si lloré o si fue un eh entonces no recuerdo ahora es una review del K.O. de Nitrosus yo creo que esa figura ya es tan vieja que no valdría la pena hacerle una review o sea ni siquiera la tengo y creo que el Nitrosus original aunque no escala tan bien con los demás no sé no lo sé tendría que pensarlo esta parte me está dando problemas ni siquiera ven de qué parte hablo pero a ver ahí está esa rola es buena a ver otro comentario ¿cuál es más frágil? Zeta o Blitzwing pues los dos han tenido rupturas menores Gabo rompe todas sus figuras XB ok esta pero Zeta es frágil y además es más tediosa de transformar ¿me explico? tiene más cosas potencialmente frágiles entonces yo diría que hay que tener más cuidado con Zeta ya dejen de preguntarme de estas dos porque están espoilando la perdón le volví a pegar al micrófono están espoilando la la comparación cuando eventualmente salga yo creo que les va a gustar va a estar buena y esto baja por acá o no creo que transformé en una parte mala a ver apaga los frijoles los frijoles ya están hechos mijo ok te conseguirás el Galvatron de Unique Toys esto es como preguntarme si voy a comer al rato obviamente me voy a conseguir el Galvatron de Unique Toys sobre todo siendo su última figura de las películas no podría no hacerlo oh por dios estoy teniendo problemas aquí y como acabo de decir esta figura es frágil así que no quiero hacer nada fuera de lugar ok ahí quedó lo da hay que volver a conectar todo esto genial a ver otro comentario en lo que sigo conectando cosas que me quieren batallar novia oversized Black Mamba mi obvia es es un poquito chica o sea en cuanto a estatura de hecho es seis meses mayor que yo Daniel Alvarado te pediría que dejes de spamear gracias o como inició tu fanatismo por Transformers pues en 2007 bueno sobre todo en 2009 con Revenge of the Fallen en el cine me gustó mucho pero renació hace poco cuando Hasbro sacó el Masterpiece Bumblebee porque fue como wow y después de eso me enteré de la existencia de las películas Terp Party de todo este mundo todo este hoyo negro del que ya no puedo salir y así eso contesta la pregunta ah fuck ok voy a seguir contestando comentarios un segundo en lo que cargue un poco más la pila de la cámara oye Gabo ¿cómo se te ocurrió volverte youtuber de Transformers? no sé creo que lo comenté en el video de 100 suscriptores no tenía mucha gente con quien hablar de esto entonces decidí hacerlo y ustedes también hablan de esto el Galvatron de Unic Toys ¿se refieren al logo que va a sacar o se refieren al man maniaquín no sé de qué hablas pero no Unic Toys va a ser un un Optimus digo un Optimus un Galvatron Third Party dime qué Third Party me recomiendas pues depende de qué personaje quieres yo creo que si quieres un Third Party medio barato no sé si quieras un Oversight de una figura que ya existe de Studio Series o algo por el estilo ¿te gusta alguna figura te gustan las te gustan algunas de las figuras malas de tus reviews si hablas por ejemplo de Ratchet no me encanta pero pues no hay otro Ratchet entonces lo que hay Shockwave me gusta y de hecho ahora que ya lo reparé siento que es mejor solo que ya no tengo ganas de moverlo entonces este sí yo creo que o sea hay algunos que me gustan en cuanto a cómo se ven pero la calidad es mala y hay algunos que simplemente odio como Ratchet creo que es la peor figura de mi colección y no me voy a arrepentir hasta que saquen una buena figura de Ratchet ¿qué opina tu familia sobre tu fanatismo? la cosa es que mi familia ni siquiera sabe que hago videos entonces creo que para ellos es algo como exagerado de alguna manera y además de alguna manera tengo que ocultarles cuando compro la misma figura dos veces o sea no tengo Blitzwing de Mechanical Alliance ni el Blitzwing de este Z-Toy juntos para que no vean ¿no? alguien preguntó ¿te has dado de golpes con alguien de niño? yo creo que nada más mi hermano esto divertido este sigo esperando el mismo momento en el cual Gabo haga OnlyFans para poder ver su cara no si hago OnlyFans me va a poner mi máscara de mi logo y mostraré mi cuerpo oye eres de mi youtuber favoritos gracias Santiago Orellana mi primera figura de Transformers se las mostraré ahorita que vuelvo a prender en la cámara era un deluxe class del 2009 Gabo vengo de tu canal GaboC316 hola Gabo estadounidense no en ese canal pongo las cosas en inglés para que alcance más audiencia y creo que funcionó si ven ese canal mi video más visto tiene 11 millones de visitas una video review y ese mar se me ocurre algún día hacer un video llamado Transformers y ese mar donde nada más muevo las uniones rachet de todas las figuras y así van sonando todo sexy tengo un hermano tengo un hermano mayor tiene me saca 2 3 años entonces él tiene 23 la figura más vieja que tengo pues acabo de comprar una del 2009 de Bumblebee y es vieja pero para mí es nueva porque la otra la rompía es de niño entonces creo que toda la vida tengo un hábito de romper mis figuras nadie te pregunta cómo estás cómo estás estoy bien gracias qué opinas de Optimus Prime Battle Blades ese era ese cuál era era el leader class a ver voy a a buscarlo rápido Optimus Prime Battle blaze así es como un remolde del leader clase me hace bueno creo que trae más accesorios la vez que no estoy seguro o es voy a no me acuerdo a ver aquí debo decir Battle Blades Optimus Prime ok no dice qué clase es ah ok creo que es clase voy a si entonces si lo ubico se me hace bueno es muy similar al leader class pero en tamaño más chico se entiende que la espalda sea peor por ese mismo motivo pero no está mal para ser una voyager del queño fue ay madre mía ah cállate yo abrí mi stream en otra página este pues sí o sea es es una buena figura para ser como voyager de hace siglos tú no voy a ser hermosa sí la verdad es que sí te gustaría mi discord no sé de qué es tu discord Gabo cuál compro Optimus MPM4 o Legendary Toys cuestan igual pues Legendary Toys tiene mejor pintura entonces ah claro saliste con tu MP 36 a la calle no y les voy a mostrar por qué creo que muchos de ustedes no leyeron las letras chiquitas a ver si paso esto para este lado ven a ver ok voy a mutearme a mí para que no me oigan doble pero sí en esta review a ver si paso a esta pantalla ahí están viendo y entonces en esta review dije si llegamos no sé cuántos likes que es menos que o sea si llegamos obviamente llegamos salgo con esto a la calle a ver si me arrestan obviamente a ver amigos de verdad sobre todo en pandemia creen que harían eso y sobre todo me quieren ver arrestado entonces mucha gente no vio las letras pequeñas que aparecen aquí mentira aquí aquí lo podemos ver no está ahí mentira xd y acaba el video entonces no no saldré la raza no lee las letras chiquitas del contrato este me recomiendas ahora que el soundway de newish está en descuento en show si porque esa figura o sea si a mí me preguntas yo creo que todavía debería estar unos 20 dólares más más barato que esté en 100 dólares bueno 110 dólares sería el precio perfecto pero si es muy buena figura y es un muy buen descuento o sea lo bajaron como un 20% está en 120 dólares y es una muy buena figura entonces sí si si quieren la de newish soundway en este momento está en show si estoy en descuento de hecho lo compartí en mis redes sociales entonces vamos a ir a mostrarse tu cara en meaboco36 porque no muestras la cara ahorita porque no quiero pero si quieren ver mi cara pues veniré al otro canal ¿en qué te fijas para escoger la siguiente figura que conseguirás? en general son figuras que anuncian y que me emocionan o sea se me hacen buenas y las preordeno y ya cuando la preorden llega o sea cuando cuando ya va a salir al mercado pues me la cobran y y pues ya o sea no es como que diga ahora voy a pagar esta sino showsy store me dice hey ahora paga esta y así mi a ver a ver que no ve es que a ver van muchas preguntas hola gabos a veces es el de una figura test party del megatron dark of the moon hay una que se llama a ver vamos a volver a sacar aquí la ventana de incognito para esta página exquisite toys megatron esta figura la anunciaron hace poco más de un año aquí está esperen no tengo esa pantalla ok este es el exquisite toys megatron la anunciaron hace más de un año y no han habido más noticias entonces creo que no saldrá lamentablemente porque si me preguntan se ve muy bien y ya lo tengo prodenado en showsy store obviamente pero vean este es el modo camión vean la cara se ve preciosa ahí está comparado con mpm4 o sea había mucho hype para esta figura pero no han habido noticias en más de un año entonces o están muertos o simplemente no saldrá lamentablemente porque se ve muy padre ¿sabes de la existencia de un canal llamado Skyward? eh no jajaja Gabo en la cárcel hey así que tú eres wei yang jajaja este muy bueno ¿qué constructicon te gusta más de las películas? yo creo que Rampage la naranja se llama naranja por el color naranja o el color naranja se llama naranja por la fruta naranja les tengo un dato curioso de trivia es un típico dato que no sirve de nada pero le puedes ir a decir a tus amigos como de hey tengo este dato curioso lo primero que se llamó naranja fue la planta o sea el árbol en el que crecen las naranjas después de eso la fruta que sale de la naranja pues le llamaron naranja y la naranja es color naranja entonces se llama naranja pero lo primero según yo también podría equivocarme pero según yo primero fue la planta el árbol que se llama naranja vean que bonito está hola iron striker espero que te haya ido bien en tu examen los metieron a la cárcel igual que los de William pues yo esperaría que no pero chance ¿cómo vas a hacer el stop motion de Split cuando se te rompió? pues ya lo arreglé si no viste ese video ¿cuál es tu figura favorita de Transformers? ya lo contesté ¿cuándo quemas la pieza de Split? ah sí es cierto dije que iba a quemar la pieza de Split algún día algún día me diría un ¿saben qué? que hay un youtuber que veía mucho que se llamaba Nick Mike que el güey quemó un sofá así en un bosque y creo que lo metieron a la cárcel por eso entonces no creo quemarla pronto ¿has comprado Transformers en AliExpress? sí compré varios Transformers en AliExpress si vamos rápidamente a mi canal les mostraré qué videos son de AliExpress la última review AliExpress antes de eso Megatron Masterpiece AliExpress Corvette Assassin AliExpress ah no Destroyer fue de eBay ese no fue de AliExpress Mohawk fue de AliExpress Jazz fue de AliExpress Squeaks fue de AliExpress High Shadow fue de AliExpress Iron Man ese Chewards pirata obviamente fue de AliExpress y esas son las figuras que he comprado en AliExpress entonces pueden estar tranquilos porque sí sí las mandan así ah ah ¿qué opinas de la película del 86? no la he visto la quiero ver o sea si no puedo ver las caricaturas completas al menos quiero ver la película del 86 una review de Skylinks Earthrise pues como no sé cuál sea no la esperes pronto no la esperes parado ok ay madre mía ok opinión del Hot Rods Studio Series la verdad es que se ve bien lo vi una vez en persona en una tienda se ve bien se ve hasta eso de buen tamaño no está nada mal ¿qué figura Unique Toys Challenger se transforma bien se parece bueno si hablas de la cualquiera de la película te recomendaría si hablas de la primera pues solo está el de Wei Yang y ya no existe entonces mala suerte ¿cuánto se tarda en primer medio en llegar a una figura de AliExpress? es curioso porque antes se tardaba meses bueno no meses pero sí como un mes completo durante la pandemia los envíos están baratos la verdad y me llegan en cuestión de semanas o sea a ver vamos a ver lo tengo en mi celular así que no me pueden ver pero confíenme en mí compré una figura de AliExpress en mayo 5 y me llegó el 13 de mayo o sea una semana entonces muy buen servicio ¿no les parece? a ver vamos a ver Gabo el Skylinks es de G1 pues de todos modos no creo analizarlo ¿qué es? ¿masterpiece dijiste? a ver voy a poner masterpiece ahhh ahhh es un avión pues está chistoso pero no creo coleccionarlo lamento ¿te gustan los Megasurf de Power Rangers? o los Jiggers de Pacific Rim los Jiggers de Pacific Rim se me hacen padres porque son como humanos grandes pero sobre todo de la primera los otros ya eran más hollywoodenses y los Power Rangers me gustaban sí había el de Dino Force creo a ver ¿era sí? Dino Force Dino Dino Charge ¿no me acuerdo? ¿era esta? sí sí entonces Dino Charge Megasurf o Megasurf ¿cómo se escribe? sí sí este me encantaba porque no era este era no entonces no era este era otro también eran dinosaurios pero no era este a ver a lo mejor sí quitó el Dino Charge me parece y lo vi hace poco bueno hace unos meses pero era a ver este Dino Thunder ok Dino Thunder este era este era este era de mis favoritos no ah este ok sí vean tenemos la cola del T-Rex como brazo tenemos aquí en medio la cabeza del T-Rex este era muy bueno ese lo tenía de niño me encantaba ese a ver existe Thunder Saurus Megasurf vamos a buscarlo Megasurf Toy supongo Dino Trueno se llamaba no me acuerdo pero sí vean era este ah sí Dino Trueno ok Dino Thunder ok tiene sentido sí wow la nostalgia era muy bueno muy bueno muy bueno y creo que luego sacaron su versión negra tipo Nemesis Prime cosas así y vean aquí era bueno ese wow nostalgia ok suficiente de de los Megasurf hace un directo con Owellier ok déjame le mando un mensaje a mi mejor amigo Owellier o sea quita la figura de compresor ya lo transformé sí de hecho a ver vamos a voy a hacer algo voy a traer a ok denme un segundo tengo que mover a todo devastador porque ya está todo transformado de hecho lo subí pero ay madre tal vez no lo vieron madre como va a mover eso si ya lo transformé y no hubo ningún problema entonces espero así se mantenga si no de todos modos la siguiente figura va a traer piezas de reemplazo y tengo que prender la cámara para mostrárselos entonces vamos a regresar rápidamente a Dragon Frame donde estoy haciendo el stop motion y tan tarán esperen 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 miren nada más esta belleza como ven ah esperen no ven nada porque no lo he cambiado miren esta belleza qué tal y ni siquiera tiene brazos ni piernas pero se ve genial aquí pueden ver el tengo un funko de Optimus deteniéndomelo porque no tengo el otro pie pero sí entonces este Blue John llegó Blue John está aquí no vi si Blue John llegó porque estoy muy bien ah ¿y anda Blue John? pásale pásale bienvenido pero sí ¿qué les parece esta belleza? déjenmelo tomo de más arriba miren nada más ¿cuándo crees que salga el último componente de Evil Severe? no sé de hecho ni siquiera sé cuando salga el brazo yo espero que pronto y después de eso ojalá fuera la otra pierna pero no sé cuando terminen de salir yo creo que tendríamos la colección completa por estas fechas el próximo año entonces está genial así es está increíble y además está enorme miren si tenemos la regla negra la regla negra que no ha salido en el canal un rato vean este entonces sí está muy muy bonito está muy muy padre solo falta el review y listo sí en efecto pero esa vendrá después ya que vimos esto yo creo que es momento de seguir animando entonces voy a bajar la cámara voy a quitar esta mole de aquí oh por dios patas ahí está no ahí quedó qué bonito es en fin este pero bueno esa es la siguiente review así que espérenla con ansias y mientras sigamos animando si no les gusta ver el proceso de animación pues esto es lo que hago por ustedes así que aguantense ahí bueno creo que aquí podemos ándale ya está tocamos ahí güey moví la cámara digo la luz y fotos mientras estas siete fotos se toman voy a leer comentarios pero blitzwing está muerto al lado de basador no está muerto está medio de transformación se trabó el pobrecito cuando te hacen hacer un stop motion un par de horas la verdad gabo fails qué pex qué agresivo no mentira este a ver duda les gustaría que pusiera aquí el chat o sea mientras estoy animando para que vean ahí el chat a ver lo puedo copiar y pegar no estoy seguro aquí está el chat nada más que bueno te voy a poner aquí chat en lo que ánimo cuál es tu prime favorito por ahora híjole no sé no sé si yo creo que challenger sigue como en el primer puesto pero los demás también están buenos tengo que tengo un proyecto tengo un proyecto de hacer fanboops de transformers y me falta la voz de optimus me preguntaba si te gustaría participar no sé si yo puedo hacer la voz de optimus prime sobre todo no sé si quieres la voz tipo blas garcía porque ahí medio me salía antes no sé a ver yo soy optimus prime no ignoren el cringe ya este o algo más parecido a peter cullen pero de dos no sé si sea buen actor de voz santiago rellana piensas hacer un discord sí pero todavía no termino de entender bien cómo funciona discord soy idiota perdónenme pero es devastador pero cuando lo volaron en pedazos oye no está tan mal solo le faltan dos tres extremidades cuando lo lograron en pedazos no tenía nada alguien sabe qué fue ese sonido por cierto cuánto llevamos de directo porque también no eso no es aquí está llevamos uy dos horas y siete minutos se pasa rápido con razón hay gente que hace directos de cinco horas bueno me caes muy bien gracias gracias Ale conseguirás un megatron del 2007 escala masterpiece sí lo mencioné antes Gabriela entonces si quieres luego puedes verlo pero bueno el caso yo creo que cuando el directo ya llegue a dos horas y media ahí lo acabaríamos porque me la he pasado muy bien pero necesito o sea tengo otras cosas que hacer entonces nos quedan media hora media hora entonces voy a animar un ratito más y acabaremos con más preguntas llegué tarde pero bueno un poquito un poco nada más vamos a tomar cinco fotos de estas dejarás el directo o sea que si lo subiré sí yo creo que sí y así Gabo comenzó una legendaria carrera de streamer ey sí estaría padre pero si la gente ni me apoya en Patreon no creo que para cuando Megatron si me arrestan no sé cuál es ese son unos enfermos los que hacen cuatro más horas de directo sí la verdad es que ya me estoy cansando de platicar o sea de hablar es difícil no sé cómo lo hacen te rito a buscar TFKD Galvatron o sea el Kingdom el Galvatron Kingdom ¿para qué me quieres retar a hacerlo? voy a levantar esto para mostrar esta sección mejor y así tiene un poco más de espacio por abajo ok y fotos mientras le doy comentarios ¿crees que Grapple de Earthrise es una buena opción para comenzar a hacer stop motions? es que no sé no sé no estoy seguro Cyberpost saludos Megatron si te arresta ¿para cuándo? ay yo no estoy bien teniendo ¿te comprarás algún quello de Jetfire? si hablas del de las películas no lo sé creo que el de Black Mamba está grande pero no sé si lo suficiente para hacer escala Masterpiece pero si sí podría ser una buena opción puta madre otra vez no quité los ok ya lo quitaré después en postproducción ¿cuál es mi transformer favorito? ya lo mencioné si miras la review de Megatron de las caricaturas lo dijiste like si quieren que pero hace como media hora expliqué por qué no voy a salir con la pistola así que te recomiendo ver esa parte del directo porque les les dije y nadie lo leyó entonces eso ya no es mi problema nos mostrarás tu colección de transformers Mateo Altamirano perdón no traigo lentes este se los quiero mostrar pero el problema es que por los videos tengo transformers despedigados por todos lados o sea mi repieza de transformers está casi vacía vacía perdón porque la mayoría de los tengo aquí para videos para compareciones de tamaño o sea tengo transformers en el suelo aquí en el suelo tengo a Masterpiece Starscream a Freedom Leader a Unique Toys Optimus Prime luego aquí en esta otra repisa tengo a Unique Toys Dragoon tengo a este Shockwave entonces los tengo despedigados por todos lados y no no creo podérselas mostrar fácilmente entonces cuando consiga una mejor repisa ya se las podré mostrar ahora quiero mover la base porque esa parte con el texto no quiero que salga y a ver vamos a esta pieza que salga para lado siete fotos ¿cuántas figuras tienes? uy el otro día las compré con Calvin creo que eran alrededor de treinta y cinco creo Adolfo saludos no yo creo que es algo común Bloodgeon tener la colección desordenada cuando haces videos pero la gente no lo ve sí Toy World Freedom Leader ya es el video más popular Jonathan porque lo han visto más que Challenger y no creí que este día llegaría pero ha llegado Challenger ya no es mi video más visto y la verdad está loco pensar que esos videos tienen más de diez mil visitas sobre todo porque últimamente han tenido más que antes entonces una colaboración de Fortnite con Transformers no juego Fortnite ay madre ay madre ay se está cayendo maldita sea mierda cállate quito no oh por dios se movió mucho ni modo saca un poco más eso no tanto fuck ok tengo que volver a hacer toda esta secuencia no salió bien ok voy a borrar esto a ver cómo puedo acomodar esto para que no se me salga este paso es difícil como pueden ver aquí tiene esta cosa aquí ok hay que ver a ver déjame me asomo a ver a ver qué está pasando acá abajo ok vamos a hacer esto de nuevo vamos a tomarle fotos a esto enfoca y siete fotos juegas algún juego online a veces juego warzone con mis amigos a veces juego minecraft de pvp a veces juego rocket league me gusta mucho y lo había dejado de jugar un buen rato pero lo retomé hace poco qué país te gustaría visitar me gustaría visitar amsterdam porque no se me llama mucho la atención no qué estoy haciendo ese no es el paso todo sigue más o menos bien alineado bien nada se está cayendo foto si generalmente los stop motions no me tardo tanto por estas alturas yo creo que ya tendría 500 fotos pero este directo ha hecho un poco más tarda de esa parte voy a quitar esta canción eso es para nada más como videos chistositos ok ah esa es muy buena esta canción es buena tan 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 como pago mis figuras eso ya lo expliqué en el directo para el Optimus de Animated tendrías que sonar más como David Kay si se lo ubico por Megatron sí pero pues la verdad es que no sé de qué Optimus me hablaban señor no me dijo qué penas del auto del UFO anular trailer no te dije que no sé qué es eso qué es lo que más te gusta de tener este canal el Diner no no es cierto no mentira la verdad es que me gusta mucho o sea porque le pongo bastante empeño a estos videos como pueden ver y este y que la gente los vea y los disfrute alguien me dijo hace poco que es como toda una experiencia audiovisual todo eso es padre es padre ver que la gente disfruta lo que hace cuánto tiempo nos queda de directo 20 minutos uh somos 69 espectadores nice este ok aquí se viene a disfrutar no exigir muchas gracias sabias palabras José Luis como evitas que tu perro le haga cosas raras a tus figuras pues las pongo en lugares donde mi perro no las puede alcanzar que más generalmente no le interesan mucho juguetes y cosas o sea ese estilo le busca más cosas que comer y como que entiende que el plástico no se come entonces todos ganamos quieren ver el stop motion cómo va porque ahí va sacaste sácate las retas del rocket pues va que se arme podemos en tu canal de gameplays algún día si algo explota es que Michael Bay está en el autobús así es ¿vieron ese trailer de si Michael Bay dirigiera la película de Up? es bueno es viejo pero haré un stop motion sí de hecho compré una cartulina verde el otro día para usarla de pantalla verde y este haré algunos stop motions recreando sobre todo escenas de las películas no creo hacer yo mis propias historias ¿cómo se llama mi otro canal? ya lo han puesto en el chat y estoy seguro de que en este momento lo van a volver a poner y vamos a poner el stop motion que la gente le está pidiendo les digo por estas alturas ya tendría yo más fotos pero el live stream sí le está medio como retrasando todo no es reclamo obviamente yo sabía en lo que me estaba metiendo venga venga ay cap no lo puedo alinear shit fuck ok tendré que tomar esas fotos otra vez fuck no no quiero borrar todo el proceso ok ya está vamos a tomar cinco fotos haz la muerte de jazz ya le hice en la review que de hecho cuando hice la review de thunder leader olvidé ponerlo cargando el jazz entonces mala mía segundo gabo fail así es esto gabo review stop motions ah sí ese es un canal de stop motions pero el otro canal ya lo pusieron en el chat ¿cómo es que empezaste a coleccionar transformers de niño obviamente y creo que ya lo mencioné que cuando salió el fuck esto está mal tercer gabo fail mira ahí estoy no puedo bajar ah shit ahí está ok y este hermanito sotaku ¿qué hago? cortale el internet y ya lo puede ver cochinadas sotaku nada es cierto es verdad puedes aceptarla como es no no es cierto tampoco eso es las otras cosas no se les respeto si me mandan cosas por instagram si las veo entonces si quieres mandarme algo por instagram o facebook nadie me manda cosas por twitter es lo curioso pero mira tienes la figura de jesús transformers no pero la quiero estoy mamado según yo no estoy mamado pero tampoco estoy flaco estoy como en medio estoy como aceptable vas a reseñar solo transformers algo más quiero hacer algo más pero no lo tengo todavía entonces y además como dice la de optimus la de ironman una vez y no mucha gente la vio fuck esto está complicado romper todo bueno como dice la de ironman y en su momento nadie la vio es un poco desmotivante pero yo creo que si eventualmente tengo planeada la figura que quiero analizar que no es transformers pero aún no la tengo ok creo que medio quedó como estaba gabor es alto y no mido como unos 75 yo creo que es promedio o sea eso no es alto o sea la gente alta mide más de un 80 pero no creo que soy como chaparro en sí ay qué idiota y aquí la fuerte ah no ok no estoy seguro bueno creo que cometí otro error pero luego la gente ni se da cuenta pasa muy rápido ok me pasan me gustan tus videos eres el mejor gracias José y este las filtraciones de la película de bumblebee pues la película de bumblebee salió hace dos años este si hablas de la secuela no no las he visto mucho son buenas noticias o regreso a michael gay como siempre ah sí esta es mi última película de transformers dijo desde transformers 3 ok este ah ese ya Gabo y yo me dimos lo mismo más o menos yo era fan de fnaf pero cuando vi bumblebee me enamoré de transformers así es cuál es tu cebertronino favorito eh cualquiera la verdad es que o sea pues ya dije ¿no? como optimus bumblebee creo que son respuestas muy básicas pero son las respuestas reales a ver quiero ver este movimiento como se ve ok paso un poco rápido creo que hay que alargar un poco los cuadros entonces este durará dos este durará dos dije que este durará dos y este durará dos a ver cómo se va sí eso es pasable ya está firmando la secuela ¿a poco? qué buena onda michael b ya no va a regresar gracias a dios así es ya no compré otro primus de tan y se me rompió mala suerte bueno me retiro a hacer tareas un saludo eres de mi youtube gracias darkin tú eres de mis suscriptores favoritos este autobus ghostbusters me dan lo mismo no he visto mucho ghostbusters entonces me dan lo mismo y qué cuánto llevamos el directo quedan 15 minutos entonces voy a seguir animando y y ahí iremos despidiendo el directo fue divertido fue divertido había hecho no hace mucho en instagram pero eso fue más casual más tranquilón pero sí estuvo divertido lo haría otra vez vamos a tomar 7 fotos aquí goku tracks mala suerte estás llegando casi al directo del stream algún fanático no no nunca me han reconocido la voz sobre todo porque estando en pandemia no he salido mucho como para que me reconozcan en público goku tracks hola por favor bájale al spam bambol mideos andré en 2022 oye qué buena noticia saben si travis knight volvió porque yo creo que lo que la hizo muy buena fue su dirección entonces si no vuelve no diré que va a ser mala pero pero hay un riesgo no no vi que la va a hacer otra persona no ahora que me acuerdo bueno no te podría apoyar con una tarjeta de la play store no me podrías apoyar con patreon está bien mamalón de stop motion gracias así es este proceso es tardado y repetitivo pero creo que vale la pena es otro director pues mientras haga o sea no voy a decir porque vaya a ser otro director que va a estar mala solo espero que haga las cosas bien hola señor gabo hola jesús harley gabo es tu verdadero nombre gabo es diminutivo para gabriel gabriel es mi nombre no sé cómo se paga eso con una tarjeta o con paypal con una figura tengo 15 años lol aquí hay un problema porque esta cosa está muy floja está este panel entonces yo creo que sacaré mi herramienta para stop motions nuevamente tengo un stop motion de transformers que buena anda yo también el gabo es paciente con su trabajo paciencia es la clave del éxito creo se imaginan un transformer tsuru transformers méxico y obviamente tendría que estar tuneado gabo pide la tarjeta de crédito de mis padres si pudieran poner su tarjeta de crédito con los números y la no es cierto obviamente no espera te llamas gabriel si pueden creerlo a ver cómo voy a levantar esto así vamos a irlo levantando para pasar al otro lado qué programa usas ya lo mencioné se llama dragon frame es de paga pero yo lo encontré en un bazar de computadoras no estoy diciendo que hagan cosas piratas pero al mismo tiempo no estoy no diciéndolo ¿no? este antes era un encargel sí sí yo creo mucho en la iglesia y todo eso viva Cristo Rey a ver un consejo para coleccionar transformers compra lo que te guste o sea por ejemplo muchos me dicen ¿por qué te compraste a Ratchet? si no te gusta pues yo porque tengo que analizarlo ¿no? pero si a ti te gusta Ratchet compra a Ratchet o sea y solo infórmate o sea puedes ver mis reviews puedes ver reviews de otros youtubers nada más mantente informado a lo mejor hay una figura que tiene un problema fatal como la de Shockwave entonces solo mantente informado el programa funciona como estás viendo muevo esto y como puedes ver mis manos están transparentes porque el movimiento que hago se pone transparente y así puedo ver en qué voy ya cuando estoy conforme tomo una foto y hago lo mismo ahora este stop motion en particular lo estoy haciendo al revés o sea lo estoy haciendo de modo avión a modo robot y después lo voy a poner al revés para que tenga sentido la reproducción ahorita vas a ver le voy a poner play este y ya en esencia es todo es mover tantito foto mover tantito foto luego me regalas a Wayan Optimus Prime sí fíjate que ya no lo quiero entonces pásame tu dirección y te lo mando gratis totalmente busca TFW es un buen sitio para estar al tanto sí ya he mencionado ese sitio y estoy como al pendiente de 30 diferentes threads entonces sí lo conozco muy buen sitio y listo esta es la última foto de este movimiento ¿eres gay? eh no tengo novia a ver vamos a ponerle play a esto y así es como funciona de hecho esto que vieron aquí este bracito lo voy a quitar después ya lo verán limpio en la review pero de ahorita nada más me sirve para hacer un movimiento de una unión que está un poco floja y así funciona el programa las fotos solitas te las pone y o sea más bien las o sea yo tomo las fotos pero las fotos el programa solito te las pone en un orden y va sacando la secuencia pero pues así funciona compraste la película la la figura de Sentinel Prime ¿qué nos está pasando? esto está ¿cuánto me costó? no sé de qué hablas Jared ¿qué fue la cosa más tonta que hiciste en el colegio? una vez saqué el celular durante un examen de lectura o sea de un libro que teníamos que leer de tarea y me cacharon pero yo fue como no es que se me estaba saliendo el pantalón y de alguna manera me creyeron no hagan esas cosas niños eso es malo este me han ido a hacer stop motion con la aplicación de stop motion si la aplicación de stop motion studio sirve para tenerla en el celular si es que no tienen una cámara o algo por el estilo entonces sirve bastante para eso esa aplicación y esto es como una versión más profesional de eso entonces si quieren hacer stop motion pueden hacerlas con su celular con esa aplicación ahora es un custom a una figura la figura de dragón pero la KO está muy buena para hacerle un custom entonces quiero probar ahí quien sabe ya lo veremos que calificación le das a showsy store le doy 4 estrellas y media solamente porque ahorita por la pandemia están cobrando los envíos un poco más caro antes eran gratis entonces espero podamos regresar a esa época ya tomaste esa agua de hecho no y ya tengo la garganta seca entonces buena idea muchas gracias Jared si tengo hermanos ya lo había comentado tengo un hermano mayor tiene 2-3 años más que yo se llama Daniel reviews no la es ¿cuántos años tienes? tengo 21 hola soy nuevo por aquí me saludarías me saludarías guapo hola Fernando así se llama yo no dije mal hey ¿escuchan un helicóptero fue de mi casa? ¿cómo conseguirás los transformers de niño? ay pues ahí era cuando era tu cumpleaños o cuando este era navidad ¿ya desayunaste? si ya desayuné muchas gracias Gabo ¿más a tus subs? la verdad es que no o sea nada más los tolero porque ven mis videos este no si los amo mucho la verdad es que sí porque pues al final es un poco cliché decirlo pero sin ustedes todo esto no sería posible entonces bueno tal vez si sería posible solo lo hacen mucho mejor ¿no? que haya gente que vea tus cosas me encantan tus videos bro gracias bro es blackout no no es blackout llegó blackout esperen ¿de qué blackout hablan? ah el helicóptero qué pendejo ya sí este viene a matarme ups plané de comprar uno de Transformers de G1 Masterpiece les voy a mostrar uno que ya compré y no les voy a platicar por qué lo compré hasta que salga la review algún día pero compré a este amigo está bien bonito se ve además es fantasma porque es transparente pero compré este y ya cuando salga la review les diré por qué Gabo ¿qué trabajo tienes? no entendí la pregunta prepárense para que se vuelva noche de repente ¿qué es más caliente? México o Colombia supongo que Colombia porque está más para el Ecuador ¿no? muy bien nos quedan dos minutos de stream entonces yo creo que acabaré con este movimiento y ya terminaré el stream entonces vamos a pasar esto para el otro lado tiene que estar bien alineado esto este sí tiene que quedar más o menos próxima review de Hound así es eventualmente ¿en qué estado de México vives? guacho en la ciudad ¿cuál es mi comida favorita? había mencionado que estoy entre tacos al pastor así de los más así deliciosos así como bien hechos que existan o me gusta mucho la pizza también la pizza más casera me gusta la pizza comercial ya saben Domino's Pizza Hut es buena pero la pizza más casera que meten al horno y cosas así es mi comida favorita entonces estoy en tres asos Gambo dime tu tipo de sangre la verdad es que no me sé mi tipo de sangre muy divertido gracias Ale ahora es un video como comprar en Showsy Store les puedo mostrar como comprar en Showsy Store ahorita en el directo y después lo puedo editar para un video ay me pegué para un video entonces este ¿quieren que les muestre como comprar de Showsy Store? 276 PM en Perú ah pues también es la misma hora que aquí te dedicas solo a YouTube pues soy estudiante entonces no tengo ningún otro trabajo de momento ¿por qué fue por el directo? estuvo bueno sí enséñanos ok déjenme a cabo esta secuencia de movimiento y les enseño a comprar por Showsy Store y así ya no me voy a salir tú el video y ya tengo dos videos este ilumina no señor ok denme un segundo ahora este directo obviamente no fue bueno la figura de la que estoy haciendo el directo fue patrocinada entonces no sé si cuente pero este pues ahí ahorita haremos ese tutorial rápido exprés a ver vamos a hacer esto voy a acabar este movimiento voy a mostrarles todo lo que llevo del stop motion y así ustedes cuando lo vean el lunes van a decir yo estaba ahí cuando lo hizo bien felices y emocionados ¿cómo conocí a mi novia? en la escuela creo que mucha gente conoce a su novia ¿ya lo conocí en la preparatoria? stonks pues oye la ley del mínimo esfuerzo ¿puedes quedarte quieto por favor? voy a tener que esa canción no no por ninguna cosa más que porque es como más de chiste más de esa es muy buena esa creo que ya salió y dije lo mismo o sea sí ya salió pero creo que dije lo mismo la otra vez que salió ok ah qué coraje voy a tener que masquear esta parte pero bueno pensar bien es lo que hago Gabo eres reptiliano este soy ornitorrinco esa fue la cosa más estúpida que he dicho en todo el estudio este ¿te has dicho chisos en la escuela? pues no se cayó a ver quédate parado en lo que tomo la foto y ya después te puedes caer esto sirve para hacer una máscara jovenes no bueno aquí ya ok pues bueno voy a pasar la cámara de este lado vamos a ver lo que va el stop motion les muestro hacer compras en show store leemos un poco más de comentarios y se acabó entonces aquí play ahí se guarda eso baja eso se va a borrar así que no se preocupen ya he hecho eso en otros stop motion el brazo el otro brazo los pies se cierra el ala se conectan baja las alas suben eso también se corta y listo eso es todo lo que hicimos en este directo entonces muy productivo directo muy productivo directo pero bueno ya que hice eso voy a desconectar la cámara ¿es este cable? sí porque mi laptop no tiene todos los puertos que necesito para tener un mouse conectado entonces ya voy a conectar mi mouse para mostrarles el show y los voy a mostrar en una pestaña nueva a ver déjenme vamos a ver esto Gabo ¿estás bien? sí gracias estoy bien la música no está saliendo por OBS no hay música por porque yo llevo escuchando música todo el rato según yo sí según yo lo escuchaba al principio del directo cuando me escuché a mí mismo pero bueno si no hubo música lo lamento yo he estado aquí muy vibing bien padre ok vamos a bajar esto vamos a ver showsystore.com entonces para vean de hecho hay promociones en este momento entonces si quieren usarlas vayan a hacerlo aquí les hacen un descuento de 8 dólares por una orden de más de 100 y un no tan bueno de 16 por una orden de más de 200 así que si quieren esas adelante entonces lo primero que tienes que hacer es hacerte una cuenta pones un mail pones tu contraseña y ya voy a pasar esto de este lado para meterme a mi cuenta ok ahí está entonces es lo mismo y ahora se paga con paypal que bueno que está este enuncio aquí porque este regresa se paga con paypal entonces enlazas tu cuenta de como se dice de banco a paypal y metes tu cuenta de paypal aquí si quieres una figura que está en preorden por ejemplo vamos a preordenar la figura que todos quieren las preordenes se hacen con un depósito de uno o tres o sea es poco dinero entonces haces tu depósito te va a mandar una pestaña de paypal que no voy a abrir porque pues mi información y este y ahí ese es el pago una vez que tienes tu preorden hecha voy a ir a mis preordenes no sé a ver creo que tienen mi dirección tal vez esto no es una buena idea a ver a ver ajá ok creo que aquí no sale nada de mi información pero bueno esta no me sirve a ver tal vez esta me sirva porque aquí está todo el precio completo ¿no? entonces ya que sale la preorden completa tengo miedo de mostrar ¡no! ok no les voy a mostrar pero cuando está la preorden completa les van a cobrar el resto y van a pagarlo y ya es muy sencillo creo que va a ser más fácil el segundo video para censurar todo este y así entonces es muy sencillo y también si quieres una figura que ya salió por ejemplo dragún le pones comprar ahora y haces todo el pago es muy sencillo en realidad solo necesitas este una cuenta de Paypal y ya y listo ahora vamos a leer comentarios ya regresé bro lo siento porque vamos a concluir el directo en estos momentos entonces si quieren unos últimos comentarios algunas preguntas que tengan algo por el estilo este es el momento antes de irnos adelante venga ¿dónde están los esas preguntas? ¿tengo el KO de devastador de G1? no puede ser admin ya veremos ¿en serio? porque según yo hacían envíos a todo el mundo ¿cuál es? ok eso ya fue ¿cuándo subo nuevo video? el lunes cada lunes nuevo video ¿soy vegano? ¿no? me encanta la carne acabo de decir que me gustan los tacos al pastor y la pizza ¿qué les pasa? gran directo de gran youtuber muchas gracias ¿has probado el camote? no he probado ninguno de los camotes que puedan probarse hay lag si yo estoy el video está saliendo un poco después de lo que ya lo estoy transmitiendo pero bueno ¿cómo arreglo mi Optimus si le falta una articulación y ya no la venden? pues casi imposible tal vez puedas comprar una figura usada de otra persona y ya ¿cómo ganar dinero para aumentar la colección? pues trabajar estoy viendo el directo con mi abuela saludos a la abuela y a NRS Vinos si estoy estudiando mi materia favorita estoy estudiando animación entonces me gusta mucho animación 3D el modelado todo eso ya saben este mi nombre real ya les dije Gabo es corto de Gabriel no sé qué tan raro sea eso bro ¿me das la figura de Optimus Prime? porfa ya lo pensaré ¿has probado un burrito? eso sí probé una vez un burrito de camarón me gustó la parte del burrito no la parte del camarón pero ni modo que se le va a hacer saludos el Yerko el Boost no jugaría Fortnite no me encanta ¿qué pasó con mi Shockwave? mi Shockwave ya está arreglado y ya incluso me llegó la pieza del otro brazo entonces ya está prácticamente como nuevo pues no soy mi propio jefe porque no estoy trabajando no estudio o sea más bien estudio no trabajo entonces no tengo jefe si pido una figura desde México en Josie Store ¿me puede llegar a? pues sí yo soy de México y aquí compro mis figuras ¿cuál es mi apellido? mi apellido es Reviews ¿cuáles son los números generales de las coordenadas en donde vives la verdad es que no tengo idea ¿qué figuras me recomiendas Optimus Prime? Challenger yo creo que es la de siempre José Ángel saludos ¿hay ido a Acapulco? claro que sí muy bonito ¿qué edad tengo? 21 saludos Aaron Corona ¿cuándo será la siguiente review? ya había dicho que el lunes espérenla dame tu canal ¿no? ¿crees que Optimus Unique Toys de Black Mamba esté en escala con el de Black Apple? yo espero que sí según yo va a ser un poco más grande si no saben se supone que Black Mamba va a ser un KO de Unique Toys tal vez lo pueda buscar como Black Mamba Challenger KO no no sale en en Google lo lamento pero bueno por ahí lo pueden ver en los folos TVW ¿tienes Minecraft Bedrock? no Minecraft Java es mejor Showsy no envía a mi país porque vivo algo lejos República Dominicana pues chale porque es una buena tienda José Luis saludos mis dos apellidos no envía a Argentina tampoco chale qué mala me estoy enterando de todo esto ay Dios estoy moviendo algo que no quiero mover este saludos Next64 saludos Ariel Villarreal saludos y Alex Alexander Wave XD cada cuando directos como mencioné mi familia no sé que tengo este canal entonces cuando mi familia no esté en mi casa habrá directos así que no los esperen muy frecuentemente cuando muestras tu cara algún día este me saludas hola Dulce Muñoz elbust82 saludos sale algún día Skywars en Minecraft pues juego mucho Skywars si tienen la duda bro tengo TikTok si mi TikTok es GaboTF Reviews creo ahí solo subo las mini reviews para que más gente me conozca entonces como es mi cama es como un rectángulo y es muy suave ¿hay alguna colaboración algún día? si si quiero hacer colaboraciones cuando no muestras tu pack cuando salga el Lonely Fans quiero pedir el dragón de Unique ToysKeyo pero me sale que no se me envió esa mi región ¿crees que me puedas ayudar? no sé la verdad porque me estoy enterando de que hay muchos lugares donde no envían pero ahorita no puedo yo ayudarles mucho entonces lo lamento ¿es mejor comprar una figura oficial con mochila o una no oficial? es una no oficial las mochilas son pésimas yo odio a Ratchet ¿tienes a Fallen Voyager? si de hecho se cayó el otro día de mi repisa pero si Gabo mi Optimus no tiene brazo pues lo siento Gabo ¿qué piensas hacer cuando tengas completado tu colección de figuras? no sé tal vez empezar la colección G1 estás en la uni en la universidad así es ¿qué review será después de Blitzwing? viene Compressor porque todos quieren a Compressor ¿ya vi todas tus reviews? gracias no sé quién es Juan Guarnizo no 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 sabría decirte ¿cómo harías collabs? no tengo idea habría que planearlo Gabo hates Ratchet así es ¿cuántas figuras tengo? como 30 contamos el otro día con Calvin Ah, madre, muchas preguntas ¿Cuándo harás un server de Minecraft? No creo hacer un server de Minecraft porque no soy youtuber de Minecraft ¿Gabo solo una cabeza o un cuerpo completo? Pues, no lo sé, tú dime ¿Qué transformer de las películas esperas más? Una figura de... ¿Cómo? Estilo MP Los del Transformers 5 porque no tienen muchas O sea, Crosshairs, Drift No tienen muchas figuras de ese estilo Hot Rod ya tiene una muy buena, entonces Esa tal vez, pero... ¿Cuánto lleva tu canal? Soy un poco nuevo aquí Llevamos ya un par de años, pero subiendo videos O sea, cada... como... Consistentemente lleva poco más de un año Saludos, Dairo Y nos quedan... Nos quedan... 35 segundos de directo ¿Señor Reviews, usted dará la exclusiva del cierto live o la daré yo? No, no... Ah, este... Pues... Tú, si quieres Para cuando review de Soundwave de Bumblebee Pues cuando salga Hay uno que va a sacar Mechanical Alliance Si no lo han visto, se ve bastante bien ¿Quieres hacer un canal de juegos? Tal vez algún día ¿Con quién te gustaría hacer colaboración? Quiero hacer una con BloodJunk Que anda en el chat Y... no sé, tal vez Como mencioné, el Mexico Lector Es muy buena onda Y me está cayendo bien Entonces... Tal vez con él algún día Si se arma Nos quedan 5 segundos Última pregunta ¿Revisarás el Grimlock de Gcreation? Eso ya lo contesté Entonces... Vamos a hacer... Otra pregunta Última pregunta Ok, nadie está haciendo preguntas Y pues... Listo El stream ya acabó Duró bastante No creí que durara tanto Pero se fue muy, muy rápido Entonces, muchas gracias a todos Por estar aquí Me la pasé muy bien Y... Díganme si les gustó O sea... El... La presentación Porque la verdad es que no había yo planeado O sea, yo nunca había hecho un directo Y esto aprendí a hacerlo anoche Entonces, si les gustó Díganme Y... Eventualmente haremos más directos Y... Pues... Gracias a todos por venir Hubieron 1600 visitas De diferentes personas Entonces... Muchas gracias a todos los que vinieron Muchas gracias a todos Por los que se quedaron Sobre todo Todo el rato Y... Nos vemos el lunes Con una nueva review Muchas gracias nuevamente La verdad es que no me quiero ir Pero ya necesito hacer otras cosas Así que gracias nuevamente Y nos vemos el lunes En la nueva review Gracias a todos Bye